Bienvenidos chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Sixage Estamos con Critical y Pablete Buenas También está por aquí Kirra Samuelet Bueno y Narco, pero Narco igual que viene se va O sea, ahora mismo está muteado Pero igual lo ves aquí, igual ya no lo ves Es así de guay el tío Igual ya... De hecho, en plan, cuando te he subido Critical Acaba de volver, o sea, se ha ido sin decir nada Y ha vuelto y se ha vuelto a mutear Porque se ha puesto a hablar de... ¿sabe de qué, la verdad? En fin En sus cosas En sus cositas Yo no lo molesto, al niño no lo molesto Ahora volverá Y nada, que le había dicho Vamos, le iba a haber dicho a Opsis que si se venía y tal Pero nada, al estar 5 de guay, ¿sabe? Vamos, no pensaba en Narco, que no viene nunca Digo, pues invito a Opsis Pues nada, Narco viene y ahora que... Pues cuando no lo quieres Ahí está Vale, os voy invitando Pableto, ¿qué te parece el nuevo evento? ¿Critical, la serie de primeras? He jugado una partida y media Sí Y lo que es el mapa está guapísimo Está muy chulo, ¿verdad? Está guapísimo Y el sonido también De cuando matas a uno que suena el boom La bomba, tío Como cuando los eventos O sea, cuando vas a un evento presencial, tío Guapísimo Como si estuvieras tú de... Sí, tío Buenas, ajota, bienvenido Sí, perdón No veo un mapa para competir, ¿sabes? Pero sí lo veo un mapa para divertir Sí, totalmente Ajota, bienvenido Manu Lolo dice Buenas, Caramelo Una pregunta ¿Para subir el pase de batalla solo cuentan las partidas del evento? No, cuentan todas Solo que, bueno, en este caso Sí, sí, todas De hecho, en igualadas Y en el modo no igualado Te cuentan un 20% más Un 30% más O sea, te dan más puntitos Vamos a empezar hoy a subir El esto Por ejemplo Una de las cosas que me ha molado mucho del mapa, tío Las cristaleras que van hacia afuera, tío Que vengan a la gente, ¿sabes? En plan Qué chulo, ¿sabes? No pueden hacerte nada porque son blindados, tío Además te miras con él y te puedes agachar Sí, tío Está súper chulo Está muy guay La verdad, está muy guay Por cierto, el tema del... Hola Hola, Kirsa Ya está, estamos dentro Estamos en directo también Vale, pero invítadme, ¿vale? Sí, sí Te invito y vamos hablando nosotros mientras Invitado ¿Se han mutado? Vale Eh... Pablo, ¿estás? Adentro Pero la primera partida voy a estar un poco ausente Sí, no, ni te preocupes Que lo que iba a decir Mmm... No sé qué iba a decir, la verdad Ah, bueno, sí El tema del precio del pase de batalla ¿Qué te parece, crítica, el precio? Sinceramente no he visto cuánto cuesta Son 1.200 créditos R6 Y si tienes el pase de año 4 O del año 5 Te cuesta 840 Es decir, te hace un 30% de descuento Y otra cosa A ver... En el propio pase de batalla Te dan 600 créditos A medida que lo desbloqueas Hombre... Es decir, que si tienes El pase de batalla Y el del año Te sale a 240 créditos Está muy... Sí, por eso está bien O sea... Por eso, o sea Si tenéis el pase de batalla Así yo creo que sí compensa A ver, igual 1.200 Que no sé cuánto tienes que comprar Son 15 pavos, creo, ¿no? Sí Pero ten en cuenta que si Si te lo compras Te regalan 600 Dentro, ¿sabes? Digamos, consiguiendolo y tal A nivel que... O sea, a medida que vayas pasando niveles Te dan 600 Claro, tío Te sale por 6 euros Sí o sí A lo más caro Te sale por 6 euros el pase Y te da, te digo Multiplicadores Bundle Que de porción bundle ¿Cuánto te cuesta? 8 o 10 euros cada bundle, ¿sabes? No sé Sí, sí, sí Alphapack Que por cierto no son Alphapack random No, no Ya son Alphapack Que te van a decir Lo que te traes Porque son dos legendarios Hay épicos ¿Sabes? Yo creo que está muy bien, tío Y añade contenido al juego Y... Hostia, son skins Que están chulas, tío Mola mucho Y a ver, el contenido Está muy chulo Y encima Tenemos dos pases Uno que es el gratuito Que es el que vemos por arriba, ¿vale? Y otro es el premium Que es el de pago Que es el de bajo ¿Vale? Se caracteriza por... Bueno, por esto que vemos aquí La coronita Mola mucho De hecho Me estoy comprando ahora mismo el pase ¿Sí? Así me gusta, crack Guay, molaría mucho Que pusieran el tema De creadores de contenido, tío Joder, un código de esos, ¿no? Claro, tío Que por ejemplo No descontase nada En plan como Fortnite Pero al creador Pues sí que le diese algo ¿Qué es lo que deberían hacer? ¿Seguitos R6? O simplemente como Fortnite Cada... Mira, creo que un Fortnite es Cada... Cada 10.000 pavos gastados Te dan 5 euros Créeme que es dinero Y... ¿Cuántos son? Es que no sé lo que son 10.000 pavos 10.000 pavos creo que son... No sé cuántos son 10.000 pavos ¿10 euros? No sé ¿Ah, coño? No sé cuánto es No sé cuánto es Pero que creo que sí Te dan bastante Oh, no, no Son 100, son 100 Pero claro 100 pavos entre todos O sea, en plan Cada 100 pavos que... Sí, sí Claro, es que me está sonando muy raro Digo, 10 pavos no son Sí, sí Está de puta madre, tío Imagínate esto Más de lo mismo aquí No, no, está que flipas Eh... Vale, más o menos Panetillo Bienvenido a Seascrack Estamos aquí Con las novedades y todo eso Vale, pues Narco está Pero como si no estuviera Decidme cuando... Cuando esté... Cuando esté la partida Uy, le iba a dar igualada No estoy ni clasificado, tú Está muy chulo Vale, pues venga Vamos a ver cuántos puntitos Nos van dando ¿Le puedo dar ya, Criti? Sí, sí Adelante Hermanos Adelante, mi amigo Sí, sí 10 euros son 1000 pavos Sí, sí, sí Es un 5% Está de puta madre Está muy bien Joder Sí, mira Es un 5% de lo que... Tío, está de puta madre Y además Eso animaría mucho Como dije en su momento Con Fortnite El tema de que tú promuevas La venta de un producto Haciendo que los creadores de contenido Se beneficien también Pues hace que, bueno Que tengas un marketing gratis En ese sentido Claro, tío A mí me dices Oli A mí me dices Caramelo, tienes un 5% Por cada pase de batalla Que... Que... Que vendas Digo, hostias Pues hace publicidad, ¿sabes? A eso me lo fiero Joder, claro Si es que os beneficia a los dos Dice Pero venden dos pases Uno normal y otro que te da 12 niveles No Venden Os lo explico, ¿vale? Son dos pases de batalla Uno es gratis Otro es el VIP Y luego, si quieres Puedes desbloquear todo el contenido Con 2400 créditos Pero no lo sé No lo veo viable, sinceramente Ah, mira Y ahí Beto, tú Eso no me acordaba Sí, porque es modo ranked Sin que cuente Uf, iba a vetar al Bleach Pero no, tío Que la gente quiere ver Las 500 guapas ¿Vas a sortear pases? Sí Va a ser una cosita chula Porque... Que también es cierto ¿Cómo se va a poder sortear El pase de batalla? ¿Se puede comprar...? No hay código de eso Yo creo que tendrías que dar 10 euros en crédito Sí, como... Sí Pues sí, lo sortaremos De hecho, mañana Haré el primer sorteo Si queréis El primer sorteito Madre mía ¿Cómo se puede comprar el pase de batalla Y el código ese lo sorteas? No ¿A ti te ha dejado O sea, hacer algo con eso? Hostia, lo petan al cabrero En plan, tú las compras directamente Si te ha puesto, ¿verdad? Bueno, las otras veces... Hostia, es que no me acuerdo ahora, tío Claro, es que a eso me refiero Es que tú cuando compras algo de... En un play directamente Se te mete No te da opción Como Steam Que te da código, ¿sabes? Pero lo vendían en el Instant Gaming También, creo ¿El pase? O... Hey No, no, no Yo lo he comprado ahí Hace varios años Eh, espérate Confundes el pase de batalla Con el pase de año Que es diferente Hostia, sí, sí El battle pass El battle pass Totalmente Toda la razón Toda la razón Toda la razón Y luego se extraña Porque no se clasifiquen Si es que... Es bromo Me acoge la Thermite Para ver la skin, tío Pues teo, ¿habéis fijado La cara de Sledge? No se parece en nada Como es en verdad, tío ¿Escucháis que es mala canina O soy solo yo? Hola, hola Es discoro Yo lo hago bien Yo lo llevo bien Vale Es que a Garamela últimamente Le pasa mucho eso Sí, que no hablo bien O sea, mira que chulo Se lo lleve en robótico Cuando sea esencial Puede ser Mira que guay esto Así la cinemática de Harry ahí Diciendo Mira el mozio ahí Con su excavatorina La grúa Mi, 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 mi Uf, como mola, tú Por cierto La... La estructura que está hacia el este Por lo visto Es una catedral de Brasil, tú Nos lo dijeron el otro día Ahora te voy a decir ¿Tú sabías que por dentro del mapa es Oregón, no? Es que son todos... Es una mezcla de mapas Claro Está el lobby de Oregón ¿Es esto? Sí A ver, voy a verte ¿Esto aquí? ¿Esto es aula? Sí, sí, sí Armería Aquí ya mezclaría Sí, aquí ya mezclaría Sí, sí, máster Leteras Sí La zona de ventana Y es que, por ejemplo, hay mezcla de litoral Hay mezcla de todos los mapas Está muy chulo, la verdad Falta en cinco segundos Sí, y mola Creo que... Bueno, se ve por el hecho de que el mapa lo van cambiando constantemente ¿Sabes cómo? Vamos a implementar esto en todos los mapas Tienes que salir por aquí arriba del todo, tío Mira ¿Ah, que se puede salir de arriba? ¿Qué dices? A ver Va, va, va Hola, qué guapo Eso no lo sabía Qué guapo, mira Tírate Qué guapo Qué pasada Y los cristales estos tan chulos, tío Aquí hay una trampilla Por la que se puede bajar Vamos a mirar a subir por aquí, tío Yo tampoco Ven aquí, cará, me lo ven Vení, vení por aquí Vení Vale, compañero No se puede reclutar Voy, voy Voy contigo, compañero Buena, pablete Grande, pablete ¡Uuuh! Ahí estoy aquí abajo ¡Hostias! Estoy neado No soy estoy Madre mía, joderita ¿Cómo se hacía esto del bridge? Vale Voy izquierda Vale, izquierda limpio Vale, vale Estoy limpiando El camino Gracias por ser la suscripción Ahí están Si me cubres planto, vale Aguanta, planto Plantando, vale Está conmigo, me parece Oh Muere Ay, no me da tiempo plantar Qué pena Seguro que es hacker Escúchame Escúchame Esa skin de Ash Es de hace poco, ¿verdad? Porque Si no recuerdo Esa skin Era para Bandit Para la MP7 No lo sé Sí, está para las dos Dicen para aquí Ah, está para las dos Esa skin Ay, la han quitado O esa es la iglesia Vale, voy a ir para arriba del todo ¿Pasar en la S? Sí, en Catwalk Ah, lo tienes en inglés A lo gringo Sí A ver, un segundo A lo gringo ¿Lo he dicho, Izan? Muchísimas gracias por estar en la suscripción, tío Muchísimas gracias A lo gringo, dice Ah, no le quité Prosamo, no le quité el mensaje Vale, el tema mayúsculas da igual Vale, no pasa nada Dice Esa iglesia de Oscar Es una iglesia de Oscar Niemeyer En Brasilia Sí, es que me lo dijeron otro día De hecho, cuando hicimos el trailer Que se filtró y tal Me lo dijeron Que esto era de una catedral de Brasil Pero es raro Porque esto es Grecia Vale, o sea, este estadio Está ubicado en Grecia Vale, sé que hubo un dijeron, etc Por eso me extraña que hayan puesto ahí No sé Está guay, tío No sé, mola mucho Mola mucho Uy Bueno, bueno, Billohasa Mira qué guapo Mira, llega el trailer hype Mira qué chulo Qué chulo Billohasa, gracias por esos tres meses Y The Ring The Ring Reaper Ah, sí, sí Estaba comentando justo ahora, tío El trailer hype me está tocando a mí Mira, si se suscribe una persona más O si me dona alguien Beat Pasamos a nivel 2 Qué guapo Tenéis 5 minutos, compañero El trailer hype Y cada nivel que vaya pasando La gente que luego ni se suscribe Tiene emoticonos gratis O algo así Cierto Por cada nivel que vayamos pasando Van completando Mejor dicho Van dando emoticonos gratis al chat Qué guapo Qué guapo, tío Hostia, lo malo es que no puedo ir para allá Qué guapo Mira, banderita A ver, era China, Reino Unido, Brasil Rusia, Francia, Canadá Oh, Canadá Cómo mola tú Que no decaiga ese trailer hype, mi gente Que no decaiga ¿Dónde es? Ah, qué guapo Ah, esto está Tú dirás, ¿vale? No decaiga, mi gente Cuando él jugando Hasta donde está mi drone está limpio Está justo enfrente Pero de Villajasa ¿Alguna vez te han dicho que eres el puto Amomel? Muchos decían, Villajasa, compañero Pues... Algo me suena, la verdad Tía, que está hasta la misma cámara, tú Vosotros tiráis Camino ¿Cuándo has tirado? Tengo una puerta conmigo Vale ¿Queréis cubrir a taseras IPD? Necesitamos que alguien cubra aquella puerta Vale Vente, vente Entra y cubre tu esa puerta, ¿vale? O sea, plantas y cubres esa puerta cuando plantas Vale, muerto en el fondo Sí, sí, sí Esto es bomba ¿No? Ah, sí Ah, no, no, no Ah, vale Vale Me he conjuntido con lo de... ¡Otro más! Fuera Sí, que es bomba Es bomba, señora Plantas, plantas Cubrimos Vale, cubrimos hacia afuera Vale Perfecto Quita su escudo Hay más Ah, coño, sí, taché ¿Qué cojones? Me acordaba, pensaba que era de leche Sí, lo tengo en serio Mira, no me he dado cuenta de que era Zacher hasta que he puesto una Gleimor en vez de ir a ver nada ¿Qué hace esta piña, tío? No sé Yo creo que no se han ido a estar en su bomba Ah, se ha confundido, creo, sí Buena partida ahí, mi gente ¡Uy! Un segundillo Muchas gracias a DappGT por esos ocho meses y por haber completado el tren del hype, mi gente Estamos en el nivel 2 Pero bueno Pero bueno, mira Y sigue montando Madre mía ¡Kerpy! Gracias por esos dos meses, compañero ¡Ja! ¡Qué pasada, tío! Cómo mola el tren del hype este, eh Está guay porque se ve todo el tema del porcentaje, el tiempo DappGTX, compañero Me alegro que estéis por aquí conmigo, compañero Me alegro Vamos a ir La pasaría está guay de salir, eh Un poco lento, sí que es cierto Pero bueno ¿Me escucháis? No, no Ahora sí ¿Me escucháis, verdad? Sí Han cambiado la posición de... Si os da cuenta, han cambiado posiciones Slash antes estaba arriba del todo a la izquierda ¿No? Diré que sí Yo diré que sí ¿Alguien puede decirme si Slash no estaba antes arriba de la izquierda? Es que ahora está abajo del todo Me parece muy raro De hecho, abajo del todo solo están los nuevos operadores Va por orden ¿A que sí? No, no, sí, sí, sí Yo antes cuando juego la primera No he sabido encontrar el Slash Vale Claro, eso me refiero Es que por eso yo he cogido arriba de la izquierda Es que creo que arriba de la izquierda Es Slash Y he ido a cogerlo y ahora he dicho Si cogí a Slash, tío Dice Si ganas me suscribo Te tomo la palabra, compañero Ahí lo dejo Sí, lo cambiaron La cara de Slash parece la de un bebé enfadado La verdad que sí, tío Y además lo hemos comentado en el vídeo Que no se parece en nada Porque justo aparece Slash En plan, la cinemática de Slash Aparece de fondo Y en plan, tío Si no se parece en nada este Es verdad, tío Es en plan, what the fuck No tiene la misma cara, ni Dice Pablo No, ese es que es Mute Y digo, no, no, se nos Mute Ese es Hostias Vaya configuración Slash con escopeta y pistola A tope La escopeta sí, pero Patata Parece que sí Vale, vale, aguanta Que le damos, eh Slash O sea, digo As cuando quieras, eh No, no, tú por el otro lado No, cabrón No, no, no Aguanta, aguanta Just right Just right Tarda mucho en disparar, tío Ah, aquí no le ha entrado Bueno Muchas gracias Virgi Gracias compañeros Saludos El mismo número de saludos para ti compañero Muchas gracias por estar con suscripción Y nos falta una suscripción o eso creo Para pasar el tren del hype de nivel 2 Perdón, no me ha dejado disparar, vale Tarda mucho entre la animación de la habilidad Y disparar, vaya Una pena Lo hubiera hecho, pero bueno Estamos con Critical Con Pablo Con Kirsa Y está por ahí Oh Y está por ahí Narco Pero está muteado Vale, ahora sí Sigilo 100% Toma Gua, tarda mucho animación Entre pegar el martillazo Y sacar el arma, tío Tenía el Rook de espada todo el rato Justo que me iba a sacarla Digo, me cago en la hostia Vamos por otro lado si queréis Ah, por esto hemos estado Ah, vale A defensa ahora Sería Oregón Sí Mira, dormitorios niños Es eso Oregón En la planta de arriba Eh, cocina, piano Esta Me recuerda mucho A base de Hereford La antigua Con la rotación de medios de escalera Espera, ¿qué coño cojo, tío? Este Manabra Ah, no, no Sí, sí, sí Es de Hereford Sí, sí Manabra Mil gracias por esa consecución Compañero Pasamos el nivel 2 Madre mía Del tren del hype A por el nivel 3 Mi gente, a por el nivel 3 Qué guapo, ¿eh? Sí, verdad La planta Es que no me acuerdo Cómo se llamaba Esperando tiempo Me recuerda mucho A la que estaba de De hecho Voy ahora para allá Porque si está el coche Ahí al lado Diría que es 100% esa Y creo que sí que hay un coche Con el 50M De 50 millones de jugadores Sí, es que son los mejores mapas Bueno, las mejores posiciones O una mezcla de mapas Mola mucho Dice Me quedan horas de sub No, no ¿Y las rotaciones? ¿Alguien puede? Ah, hemos cerrado las rotaciones Creo que he sido yo Ah, no Hostia, la otra bomba, ¿tú? ¿Y esta bomba? Vale, voy a buscar el coche Que diría que sí que hay un coche El pasaje de la planta abajo Sí, sí, ahí el coche abajo La planta abajo En el césped Sí, aquí No, por aquí no es Vamos, va No, creo que es por el otro lado Sí, sí, sí Ojo Tiene que ser por aquí Ah, aquí está el coche Sí, mira, este es el coche R6, 50 MIS De 50 millones de jugadores ¿Vale? Vale Sí, ve Este es el El cochecito Me imagino que hay que ganar esto Hay que ganarlo Muerto uno, otro más Muerto dos, vale Otro más ventana Joder Le he dejado injure ¿Has dejado injure? Vale, ahora sí What the fuck Me pegan de arriba, tú Una de arriba O sí, vosotros Ah, sí, una de arriba Me he muerto de arriba Cabral de puta Vale, unas caleras, ¿vale? En donde sería Armería Antigua Buena Es que no lo sé Sí, pero esta es la zona De Armería Antigua Es que sí Fíjate, no había caído Crítica En que esto era Esa zona, tío En Oregon O sea, sabía que había Zonas del mapa O de otros mapas En este Pero no sabía que había Una habitación entera Una sala entera ¿Sabes? Mira, por ejemplo No, sala entera no O sea, la parte de abajo Donde has matado Eso también es Oregon Ah, cierto Sí Es lobby Es lobby classroom Sí Mira, por ejemplo También está meeting Esta es muy parecida Pero sí, sí Totalmente La planta Hay una zona Que es totalmente Oregon Pues mira Es de los mejorcitos Son rankers y casuales Es un evento O sea, no hay Digamos que son casuales ¡Hostias pelotas! Vamos a coger a A Bandi Por cierto, gente Que no decaiga ese Trendelhype Que quedan dos minutos Para que acabe Y no puede ser Vamos ya por el nivel 3 A ver si podemos llegar Hoy a nivel 4 Yo creo que sí Escucha, nivel 3 Trendelhype Mola mucho Porque cada vez que alguien Se suscribe os don a beat Va aumentando Mola Y este no es Bueno, es cierto Es un modo no igualado Cierto Sí, es que claro No igualado nunca lo No lo juego a vaya ¿Qué eres? Sí, sí, sí Si la parte de arriba Entera es Oregon Mira, mira Mira, mira Sí, sí Hazme la rutita Es que todo De la barra debajo Esto también es Mira, esto es Esto es jaula El garaje Meeting Con la entrada izquierda Con la derecha Sí, con bandera Vale A partir de esta zona Ya de frente Sí La zeta Sí Cocina Sí El baño Qué fuerte Qué guapo, ¿eh? O sea, es el mismo mapa Pero Diferente Cómo mola Aquí ya es diferente Sí, sí, sí Pero mola que te cagas Y la parte de arriba Más de lo mismo Cierto Es cierto O sea, es el mismo mapa Sí, sí, sí Qué guapo, ¿eh? Cómo mola tú Tengo oregón Metido en la retina De los joyas Vale, se ha ido El guirin los nuestros Qué guapo esto Aquí ¿Podría atravesar esto El compañero? El... Glass No Vale Es que es la bomba Es la de niños 100%, ¿sabes? Uno en ventana, ¿vale? Es para No lo he matado Porque le has puesto delante Quisa Oh, ¿para dónde? De esta para la derecha, ¿no? Sí Sí, tengo uno ¿Dónde coño está la puta mierda esta? Vale Madre mía, cómo está puesto todo esto Si lo ve, su madre Ahí va Tu espaldita Gris los conmigo, ¿vale? Vale Dos conmigo, ¿vale? Dos ventanas dobles Cubre tu pasillo, ¿vale, Crisa? No sé dónde es Al fondo, a tu izquierda Vale, una pasada Uno en A, ¿vale? Qué guapo, tú Este cristalito aquí, ¿eh? Cómo mola Estaría muy pronto esto Ya, tío Eso no podría estar en un mapa No, no, no Eh... ¿What? La otra bomba Vale, bomba de A Ven aquí ¿Qué está afuera o dentro? Dentro ¿Dónde, más o menos? Por la... Es que no lo sé Sí, sí ¡Juja! Me mola mucho el mapa, ¿eh? Es A4 esto, ¿eh? Es como un arranque Sí, sí, es exactamente igual Sí, es como un arranque Pero sin que fuerte Eso es El mundo no ha igualado, vaya Cómo mola tú Mi gente Ha decaído el tren del hype No puede ser, hombre No puede ser No puede ser Y una vez que pasa eso Que se reinicia el tren Sí, creo que sí Se reinicia Pero está guapo Es un cierto tiempo Creo que es media hora El tiempo No, son Cinco minutos Creo Plan Pero lo que tarda En empezar Sí, sí No, empieza cuando alguien Haga, digamos, una suscripción Para así decirlo, ¿sabes? Ah, sí Pero una no Bueno, a lo mejor Una con suscripción de Una donación IP O dos suscripciones Diré que sí Claro, tienen que ser varias cosas Porque una ya te digo yo Que no arranca el tren Es que el tren le cuesta arrancar Porque se ve Iris No te he oído, sorry Tío, estaba aquí Intentando hacer algo Muy lese ¿Quién se ha salido? Ah, bueno, el guiri El guiri La ronda anterior Chavales, estos son nuestros Son nuestros Y vamos a comprobarlo Cristian, gracias por ser Con suscripción, compañero Caramelo Caramelo, caramelo 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 Bombas Rotación, ¿vale? Vale, cerramos todo esto Si podéis Muchas gracias a Cristian Cristian Anglez O Cristian Glez Lo menos seas, compañero Vale, el canal se llama El de Pablo ¿Tú ya estás en directo, Pablo? Yo empiezo En media hora Vale, Pablo estará en directo En YouTube, ¿vale? Que es Pablota09 Diré que es Vale, palotas a secas El de Kirsa De Kirsa Moonlight Está en Twitch Y Critical No estás en directo, ¿no, Critic? No Si decidió no competir Te pones a tu apena Vale, pues Critical También tiene Canal que es Critical.like ¿Cómo cojones era? Vale, Critical.like Tv Sí, mejor Esto es para que Caramelo Te lo diga bien Es que Estoy contracturado, tío No me puedo ni reír Como un Me pega tirón Como un tonto ¿Cómo es esto? Hostia, toda esta pared Ganadita Sorry Vale Qué piano, más guapo Pase que este es de madera Acá, chavales Que no caiga el trend del hype Que empiece de nuevo Que empiece A ver si queréis donar unos bits Pues yo más encantado La verdad Y a partir de 50 bits Creo que es Suena, digamos El mensaje que digáis ¿Vale? Lo dice una señora Llamada Rosalinda Creo que era La rosa linda La rosa linda Ahí va Hostia, en la puerta doble What the fuck Oh my god Buena Uy, autísimo 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 Dispara, dispara No, 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 aguanta Aguanta Vamos a aguantar Pablete Venga, va Parto derecha Vente conmigo Vaya Ranaud Oh, vale Vale, la he visto Que asco Mira, mira Pablo Pero has visto Todo el ángulo Que hay Vale, el último Último lobby ¿Vale? Lo que sería Principal de Orgon Es Tiro Para que no te escuche ¿Vale? Está en puerta doble Vale, puerta doble Ah, bueno, bueno Le hago video No lo veo No, no Es cadáver Habrá podido Habrá podido Trotarlo Vamos a ver Está aquí conmigo Dentro, ¿vale? Es lo que sería Meeting Gracias Abranchent Abranchent Muchísimas gracias En suscripción ¿A qué la has pegado? Ha suena como Se caía Buenísima Vámonos ahí Primera partida Ganada del día Let's go Bien hecho, chavales Bien hecho Ahí va Ahí va Mira qué chulo esto Of course Claro que sí, amiguito No, en plan En plan como puto amo, ¿no? Sí, en plan Sí, soy yo Sí, aquí No, no me jodas Vale, Iris Iris Te agrego, ¿vale? Sin problema Te agrego si quieres Después del directo Así me pongo ya Un poquito a manos a la obra Muchas gracias a Roles Por esa gran suscripción Pues se ve que no Se ve que hay que hacer Dos suscripciones seguidas Para que se active Quiero caramelo El trender hype Vale, a ver el pase de batalla A ver cuánto da Vámonos ahí Vámonos Nivel 2 del pase de batalla Mira, puedes ver La recompensa Qué guay Te pone hasta las que Has conseguido Vaya Nice Como se nota que hemos jugado Todas las mismas partidas Hemos jugado una Y esta es la siguiente Sí, a mí igual Partida no igualada Claro, esta cuenta Como si fuera Eso ¿Cómo se dice en inglés? El no igualado Ah, un ranked Un ranked Un ranked Margarías En principio Rolex Mira ¿Queréis jugar, gente? Venga, para el siguiente Quien quiera jugar Que lo diga, ¿vale? ¿Cuándo jugarás en Xbox? Cuando la tenga Vamos, te digo Que no la tendré Porque hace unos días Y el que tenga PS4 Lo habrá visto Sacaré unas estadísticas Los de PSN, ¿vale? O los de Sony Diciendo cuánto tiempo Habéis jugado en ese año Habéis jugado 40 horas Tú en un año Y 10 horas Era en el lobby Según me dijo Atentos La palita que nos van a meter Hostia, pues sí He visto un moradito ahí Todo guapo No, no Sí, sí ¿Quiénes son? A ver, ahí a ver ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? No sé Hostia, ya sé quiénes son Pues yo no digo nada Pero... Yo no lo conozco Ponte a grabar Venga, vamos a poner Yo como no lo conozco Vale, todo Ya sé quiénes son Sí, cuanto más mención al Xbox Yo digo ya está Así que me sé Estos son ranges A ver, lo bueno Es que son solo dos Sí, ya Lo malo Que solo somos cinco Fuck Te imaginas Lo malo Lo malo Es que estoy muy por culera Porque la mínima que puede Es Rusia Me gusta Me gusta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta En verdad sí Son buenos Son jugadores muy buenos De ranked Ah, tengo título Jugamos contra unos jugadores Tochos Ranked Giro Contra ranked Son futuras promesas No, no Ya lo tengo Jugando contra Pongo minúsculas Amigos De Spoyt en grande ¿Sabes? ¿Sabes? Como si pengu tiene amigos Y pongo todo el título En mayúsculas Menos amigos En minúsculas ¿Sabes? Todo pequeñito Caramelo ¿Qué quieres que te hagan Otra vez un meme de esos o qué? Me encantaría Nos han ganado por el nombre Mi gente Tú te crees Pero ¿Quiénes son exactamente De ellos? A ver El Hyrix Y el Paniky Esos sí son muy buenos Son muy muy buenos No lo había visto ¿Cómo se ganan los caramelos? Simplemente por ver el directo ¿Vale? Por ver el directo Te ponen ¡Ay! Le voy a poner anuncios Gente Que no he puesto ninguno Pongo 30 segunditas ahora Y luego pondré más Ah, pues no puedo No puedo poner anuncios ¿Por qué no puedo poner anuncios? Por poner manualmente En todo caso Pero anuncios No os voy a quedar sin ellos Pues yo le doy a grabar Venga ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estáis? Mira a Mozilla con la excavadora esa ¿Cómo eres tan guapos? Que se rompa una ventana Y alguien entre por ahí O cuatro Sí, sí, sí ¿Me escucháis, verdad? Sí, sí, sí Vale, que me estoy mutuando de vez en cuando Escuchamos, hermano Escuchamos ¿Qué es el cuarto ahí, chavales? Nada ¿Qué viene? Mira que chico Ahí A la Llama ya no volverá a llamar Mira, mira Aquí está al lado, tú La Ivana ¿Cómo me han pegado? Joder Pensaba que me estaba disparando la Ivana Y que me ha atravesado Y digo, pero si no se puede ¡Echitero! Conmigo, puerta, puerta Ah, no ¿Qué suena, tío? Aquí está Maru y él Vale, está aquí, está aquí conmigo No tiene ni raya Está uno de vida ¿Tiene gente por ahí, Kramlou? Sí, en ventana Eh, quiero echar, tienes solo en tu ventana No me piques, es la Maru Da igual, estoy aquí pillando Muerto Es que es la Maru en tu ventana Joder, por otro lado, tío Oh, vale Mierda Fuck Oh, de abajo What the fuck ¿En serio suena así? La Rusia Pero si no han rusheado Ah, no podemos ver a Kirka Explica, pues lo primo Otro más, ¿vale? Vale El Hyriks este está a uno de vida Espérate que plantees y no, Pablo Otro más a tu derecha, ¿eh? Ah, se me Vale No me hacen el refuerzo, ¿vale? Lo han puesto Oh, NT Este es el que está a uno de vida, ¿no? Ah, no, este no era, este no era No era Blackbeard Míralo Sí, sí, joder Era este Vale, sí Era ese ¿Y por qué aparecía Blackbeard? ¿No os ha aparecido Blackbeard a vosotros? No No sé No sé a mí Como si fuera Blackbeard Se me ha asomado a una ventana Solo se veía la cabeza Le disparo a esa cabeza El tío me ha hecho un movimiento En plan de De que se ha espantado así Zusto Muy bien, amigo Cuéntame algo que no sepa Buenas, Jaramillo Buenas, Skyu Bienvenidos a mis compañeros ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis el día de hoy? Yo la verdad es que bastante guay Fíjate que ya os lo dije, ¿eh? Digo, yo ya sabía Que iban a poner hoy estas cositas Pero, digo Estaba mañana muy atentos a las cositas Me he tirado de sorpresa, la verdad Yo O sea, he reiniciado el juego por no sé qué Y de repente Uy Apareció Yo estaba dentro del juego Y me apareció directamente ¿Esa? Sí, yo también, yo también Me aparece igual Vale, mismo esto ¿Cómo va a matar a la Nomad, tú? Sinceramente, lo de las voces Eso lo podrían poner, ¿eh? Está muy guapo, ¿eh? Lo de las voces por fuera No, yo no lo pondría El boom, el boom ese sí Pero lo de las voces no Eso perjudica mucho Reto friends O friends Mejor dicho Reto friends Muchas gracias por estar en suscripción Compañero Reto friends Ahí está Amigo del retro Me gusta, amigo Gracias compañero Gracias ¿Te has curado, bro? No, he curado el suelo Si es que ni siquiera Un refuerzo aquí Un refuerzo aquí Por favor Un refuerzo aquí No tengo No No El doc es el doc es el doc es el otro El doke es el doke es el otro Es Kirsa El suelo es el doke es el roya de por sí No pasa nada, wey No pasa nada, wey No pasa nada, wey Eso es tejado, me parece ¿Con quién? ¿Bueno? Conmigo Tengo otro más Otro más al fondo Hostia, me ha pegado Ay, no puedo ver las killcans Qué mierda, tío Pasillo, ¿vale? Fondo Critic Buenísima Oh, my God Torche enemigo, una cama En medio De tu camino Ah, tenemos cámara, vale Sigue la esquina Capitán o en esquina con ballesta ¿Te pique la puerta? ¿Se pira? Recargando en esquina, ¿vale? Está teniendo el suelo, ¿vale? Con la ballesta en la mano Sale, sale, sale ¿Bienísima? Limpio, limpio, limpio Hay que limpio Me va a entrar por aquí Juega tranquila, juega tranquila Juega tranquila Hombre, yo te juro por Dios Que a esta gente le juego más trajas Que a mi puta madre No, no, ya, ya Le estoy viendo Agásate un poquito, Kirsa Ay, no te muevas, no te preocupes Te tengo que perseguir Te van a apuchar a ti los dos, ¿vale? No te preocupes, no te muevas De hecho, métete a tu derecha Ahí Y espera que entren Izquierda, Kirsa, izquierda Fuera izquierda, ¿vale? Dispara y para tú, métete Buenísima, ¿vale? Último derecha, ¿vale? Contigo, Pablo Vete, vete, si Kirsa O tira tras suelo si querés Vale No me jodes agresiva No me jodes agresiva Ok, ve Se ha localizado una bomba Rotación, ¿vale? Rotación Está entrando Está entrando agachado, ¿vale? Ojito Muy buena ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Qué buena Kirsa! ¡Son mis niños! La Kirsa Se carga al Al este Al Hydex Y al Y a los dos, tío Vamos a pecar a Minatoña Que flipa Muy buena Dice Retrofring Dice, ¿dónde está el cofre de gratis? Te lo tienen que dar los moderadores, ¿vale? El tema de los cofres de gratis Lo tienen que dar los moderadores Vamos a la que queráis ¿Cómo queréis? Piano Y room Y live room Vale Yo ya piano A ver, ¿qué tal? Pues elegí los cuatro Vamos a darle Como yo no sé quiénes son No les tengo miedo Yo tampoco No es miedo O sea, en absoluto Voy a loco Pero 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 Has hecho bien una cosa El tío a prefirear Y tú en vez de pararte Disparar Has seguido disparando Me ha hecho muy bien Me ha hecho muy bien, compañera Laura En el pechito, compañera Gracias por esta suscripción Cinco mesazos Un mes Y medio Aquí conmigo Vale, le bajas un poquito El volumen Vale Es que se escucha mucho No sé si escucha demasiado Vale, ahora sí Estoy por aquí ¿Dónde está mi gente? ¿Cuándo acaba el sorteo? ¿El sorteo? Ahora, actualmente no tengo ninguno Barcas Actualmente no tengo ningún sorteo A partir de mañana sí Vale, a partir de mañana Tendremos el pase de batalla De sorteito Así que mucha suerte a todos Y sí, David Se pueden conseguir en todas las modalidades Exceptuando caza terrorista Y no, ¿vale? Más que nada porque sería muy cerdo Porque la gente con los macros y tal Podría Podría pasárselo, vaya Sin jugar Está guay, tío En verdad Aquí mira, te vende desde afuera, tú Sí, mira, si es que te dan toda la hipocha Se queda un tío afuera mirando y ya está Sí, tío Qué guapo, ¿eh? Este techo Muy rompible, por cierto Yo ya no me voy a acercar Ni a una ventana, tío ¿Eso es el llave? Vale Ah, lo bueno es que Esta posición Está muy reforzada Desde los laterales, ¿eh? O sea, lo único El punto débil A mí una trampita Qué guapa, tú Creo que ¿Están con ti o crítico? No, no 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 Ha tirado Vale, están arriba, ¿vale? Han abierto el tío trampilla Voy para arriba contigo, Lesión Muchos somos adjuicios Vale, juega 6, ¿vale, Cris? ¿Y esa ventana? ¿Lo que ha sonado? Abajo Abajo, abajo No, tengo otro Vale Vale Es verdad El pasillo y la izquierda Al fondo Vale Mamia, tío No me tenía que haber movido Dos abajo Vale, uno izquierdo Yo te voy a echar, diría Sí, tienes uno en pasillo Caramelo Te va a subir A agachar tu izquierda Míralo Eso es ¿No tomas otro? Eso es ¡Qué susto, coño! Tú, mira, mira Este es buenísimo El run-out de este No lo vi Este mapa está lleno de run-outs Está guapo, ¿eh? Lo que creo que Puedes saltar por una ventana Y meterte por otra Lo que creo que no hay un run-out Hasta la paschalela, ¿no? Porque estamos todos ahí agachados Y de la vuelta y tal ¿Sabes? O sea, no creo que haya un run-out hasta aquí en medio O sea, no sé Bueno, igual ¿Qué cojones? Igual sí Diría que sí Está en todo el medio del mapa El sledge está abajo Guay Vamos por aquí Vamos a ir Sale a mantenimiento Ah, porque aparece mucho también arriba Sí ¿What the fuck es esto, hermano? Madre mía, cómo está esto interesante Laura, a ver si hay algún moderador, ¿vale? Vale, prosamu Dale un cofrecito a Laura, ¿vale? Todos los que os suscribais Ya sabéis que tenéis un cofrecito De stream loot gratuitamente ¿De stream loot? Sí, de stream loot Así que hablas con los moderadores En este caso está por aquí prosamu Haciendo las funciones Gracias prosamu Crack Después de subirles el audio a los chavales Yo lo escucho bien Venga luego ¿A cuál de ellos? A crítica de hecho Lo he tenido que bajar porque se escucha mucho Va, yo creo que ahora sí Ahí va Perfecto El de la suerte Venga chavales Que empieza ahí el trenecito Venga va Jugaré sin mirar esta ronda O sea, sin apuntar ¿Qué dices sin apuntar? Sí Los retitos de mi gente Ta 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 Que no puedes pasarlo para la siguiente Y así ganamos esto Espérate, que ahora nos toca atacar Ya verás Faltan cinco segundos Cuidado con la frontera Cuidado con la frontera Ah, qué guapo es esto ¿Dónde coño estoy, tío? Lo he dicho sin apuntar, ¿vale? Oh, fuck No, si capaz ni de romper la cámara Rompate, rompate la otra villa Si tienes escopeta Rompate Rompate, rompate Ay, si yo soy la que rompate Claro, rompate Pues bajo aquí Eh, no, hombre No lo penséis Ahí va Dios Ya no tengo vídeo, tío Lo sigue teniéndolo Lo sigue teniéndolo Hay otro más Vale, están aquí Están aquí, ¿dónde? No, la trampa Estoy dentro del punto de BDA Estoy dentro de A Corre, corre, corre Ay, imposible sin apuntar Ah, Kirsa, que tú puedes Pues buena Vale, que jugo, señores, que jugo Que jugo, soy libre Gracias por la sección Trini, Hugo Gamer Gracias, compañeros Como lo has puesto tú Ay, Dios mío Gracias a Hugo, compañero Trini, gracias por la sección Y Hugo Gracias, compañero Gracias a los dos Si se suscribe una persona más Si se suscribe una persona Futuras promesas, amigo Ahora sí Vale Si se suscribe una persona más Vale, tendremos el El tren del hype Mira, el red Me le he mutado Es imposible O sea, con este arma Yo digo Hay armas que sí que son muy buenas ¿Vale? Como por ejemplo Jackal es muy buena La PW sin apuntar Es muy buena Pero Este arma es imposible Vale, ahora sí me escucho Ahora sí Como he puesto el cristal Caramel Ya, ya Y está en plan ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¡El demonio! Que no entran las balas ¿Dónde las come? ¡Jaque! ¡Jaque! Dice que es el tren del hype El hype lo han puesto Bueno, el tren del hype Lo han puesto hace poco En Twitch Y es que, bueno Va subiendo niveles El tren del hype Y el tren del hype Se va llenando Con suscripciones y donaciones ¿Vale? Con debits y tal ¿Qué pasa? Que a medida que vais subiendo de nivel ¿Vale? En el tren del hype Van dando emoticonos Y cositas a los espectadores ¿Vale? Son random ¿Vale? Los emoticonos Por eso está guay Que la gente se suscriba Y débit Aparte de por mí ¿Vale? Porque también nos da a vosotros Emoticonos ¿Vale? Está bastante guay ¿Cuánto cuesta el puzzle? Magic lo tienes en el canal En principio son 12 Perdón 1200 créditos R6 Estoy Que puedes marcar a la peña Quedan 10 segundos Quedan 10 segundos Y aparte tiene Las reglas de rank Pero también como de De competitivo Porque no hay Kirkan ¿Sabes? Cositas ahí Mira que guapo esto Así Sí Vargas Los emoticonos Serán para siempre Escopreta Escopreta Spider-Man Escopreta Que guapo Tío Ale Brasil Las catedrales Creo que me mato Sí Toma Pues mira Escopreta en el pecho Tú la ha pegado al Al pro playa Está abajo Vale ¿Diré alguno caraje? No estoy escuchando mucho ruido Tío Lo he pegado Lo he pegado Shuto esa pegada Pobre No Cuidado bueno el pasillo Caramelo Al final Cuidado Me mata desde escaleras ¿Escaled? 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 Bueno el último punto ¿Vale? ¿Seguro? Vete con el Pablo Ah, que eso es punto Vete, vete Pablo Tírale, tírale No hay nadie Tira, tira Planta, planta Planta ahí, plata ahí Le viene por Pablo Está en mi team, ¿vale? Se la come, se la come No pites, no pites Pero buena, grande Pablo Grande Madre mía, esa Claymore En el cadáver de Bandit, perfecta Madre mía, jugamos contra unos pro player Y se van No, no, los otros dos se han quedado ahí Sí, sí Eh, qué pasa chavales Aquí termine Let's go Ese soy yo, gracias chavales Mi Donu Qué guapo, tío Grande Ay, madre mía, casi ¿Cuántos puntos le han dado? 1.400 Ah, porque ha sido Porque hay 1.400 puntos Ah, un desafío personal Vale, manda un desafío personal 1.400 puntos de base a batalla A tope ¿Quién era los pro player? Sí, por quitar aparatos También por lo mismo, ¿verdad? Sí A tope, mi gente Poco anuncio, ¿vale? Mi gente Mi gente bonita Querida Y ahora cuando volvamos Mi gente Ahora cuando volvamos Voy a hablar de un caso, ¿vale? Que se lo comenté otro día a Kirsa Bueno, estamos de ahora Me dio una rabia Pero bueno, primero anuncio, ¿vale? Ahí van Suelito Mario Lera Perdón Mario Loera Las Jaramillo Va a ser un buen GG ¿A ver cómo llevamos el pase? Lo que no entiendo crítica Es por qué meten Para desbloquear el pase entero 2.400, ¿sabes? O sea, 24 pagos Para desbloquearlo entero A ver, de momento Aquí me parece feo Ahora Si el pase es Una temporada entera Que es como Supongo que será Que son 3 meses Entonces sí que lo vería Algo más aceptable ¿Sabes? Mario Loera Gracias por ser Una suscripción, compañero O compañera Gracias Muchas gracias Dice Espero ser el primer seguidor De Honduras que tengas Pues Kevin, no Pero aún así Eres bien recibido Aún así te queremos mucho Aún así te queremos mucho Es cierto Que hay gente de todos lados Dice Alejo Tus vídeos son muy buenos Muchas gracias compañero Gracias Gracias por verme Y apoyarme ¿El pase vale la pena? A mí sí Y diría que a todo el mundo Diría que sí Si le gusta lo que hay Mereza la pena No es nada caro Y encima te rentabiliza O te sale bastante económico No es nada caro, ¿eh? No Pensaba que iba a ser mucho más caro Sí Y son realmente Te sale por 6 euros, ¿vale? 6 euros a lo mucho Porque son 12 Bueno, 12 euros Bueno, sí 12 euros si no tienes el pase del año ¿Vale? Y si lo tienes Pues son 6 euros porque Ah, no, no, perdón No, no Son 12 euros Que coño, no Son 6 No, no, no Son 6 sí o sí Porque te regalan 600 créditos ¿Sabes? Entonces aunque te cueste 12 Luego recuperas 6, ¿sabes? ¿Sabe usted lo que digo? Sí Y por ejemplo Si tienes el pase del año Te descuentan Un 30% Un 30% Sí De 1200 a 840 Puro Aquí se lo Es verdad A ver si viene ahora Pablo Y si lo comento Ah, bueno Estaré editando Lo que sea Ah, no Ahora he ido a empezar directo Nada, que el otro día Iba a comentar el caso este De Desde los 10 minutos En 10 minutos sorteo No sé qué ¿Sabes? No, no En 10 minutos no Mira, se lo puse critical Es un chaval, ¿vale? Creo que yo no encontré hace mucho tiempo ¿Vale? Empezamos prácticamente Youtube a la vez y todo eso Sí Y yo avancé Él no, ¿vale? Él se quedó Yo qué sé Como O sea, yo a lo mejor tenía 100.000 Y él sigue teniendo 1.000 suscriptores O 2.000 ¿Vale? En Youtube Estancao Sí, sí, estancaísimo En plan, no hacía buen contenido Tc Pues cuando lo vi hace unos meses Vi que había crecido un montonazo Literal de 80.000 De 80.000 suscriptores Y cositas así, ¿vale? Me voy a ver su contenido Y era todo De contenido en plan engañoso En plan, suscríbete Y te daremos En el momento que te suscribas Te daremos Se te dará automáticamente Tal cosa para el juego ¿Esto es cuánto diamante? Sobre todo a la hora de abrir líneas visuales ¡Kerpy! Este me sale en suscripción, compañeros Muchas gracias Y sus 5 meses Y luego ¿Y no se denuncia ese canal? No Y lo peor Que ahora tiene como 200 y algo mil ¿Vale? Y flipas Porque son todos los directos Y todas las cosas que hace así Luego mucha gente se queja De que Era yo el ganador No me dices nada En plan, tío Que feo me parece Que hayas crecido así A base de estafas A punta pala Hostias Mira Estuve viendo Y además se lo dije a Kirsa ¿Vale? Hizo un directo ¿Vale? Dice En 10 segundos Sortaremos tal cosa Pues tío ¿Sabes cuánto tardó En dar esos 10 segundos? De 10 a 0 30 minutos Os lo juro 30 minutos No queda nada Así que venga A suscribir Uff Que rabia me daba No, no Un caso Hostia Y esta ventana aquí Es mortal Para los que sacan de aquí Madre mía Me voy a comer con patatas Mira cómo corre Corre, corre Bueno, igual no corro tanto Dale la puerta Oh, hostia La ventana arriba tuya Arriba, arriba, arriba Ha saltado Ah, no Ahí sí, vale Como se escuchaba la cabera Pegando tiros Vale Hostia, hermano Ponte más arriba Kirsa No tengo la sms ¿Ah? Ay, ¿le ha matado? No, sí No, sí Sí, sí, sí No sé qué va a pasar Madre mía, Pablo ¿Estás ahí editando o qué? Como que está ahí ¿Cómo? Ha tardado mucho en dispararle Ah La ELA no la he visto Pues tienes la mierda de campo visual Sí, sorry Ahí va Explicado Díselo 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 bien claro Ah, que estaba en un escudo No sé que estaba en ese escudo ¿Está chetada la cabera en este mapa? Pues sí Como en cualquier mapa que nadie se sabe Como en cualquier mapa Cabera, buenas manos Es cabera, tío Sí Y además eso Si nadie se sabe el mapa Es el mejor mapa Para ella Vamos a ir con Ah, siempre me están ya Ven con Capitán Venga, no es el EMG No, Sofía No, y Sofía, ¿dónde está? Aquí Aquí Veis que han cambiado todas las posiciones aquí Espero que no lo hagan Es verdad ¿Por qué han hecho esto, tío? What the fuck No tiene sentido No tiene sentido Sí, pero ¿Está Kirsa en el este? Sí, sí, sí Está Sí, sí He visto a una esta A un canal de YoKlo De un tío Que, o sea Se le ha pillado Que todas las canciones que tiene O sea, las retoca con Con Autotune Pero Ah, la La canciones que canta, te refieres ¿Cómo? Las canciones que canta, te refieres Sí, sí Pero exageradísimo O sea O sea, no es que Las retoque con Autotune Del chano este Sí Sino que Hace parecer que canta bien Ajá Y luego el nota Se la ha pillado Y Y Y se ha venido el mundo Pero que tenía saco de seguidores En notas Era muy famoso el tío Qué fail, ¿no? O sea Es que te preguntaba a ti Por si sabías Si habías oído eso A ver Esto lo he oído tantas veces Horbrews Sí, hay dos pases ¿Vale? Uno totalmente gratuito Y otro no Esperamos Que no es nada caro El pase El pase premium Vaya Está bastante bien De todas más tendréis Todas las informaciones En el canal principal ¿Vale? Anta nadie bien Solo tres de los Ve te cae No, en plan De que hagas Sencillas Bueno, ahí Hola Qué guapo El mapa, tío Hola Uy Un italiano, tú Tío El camuflaje De Enverrise Tío Como lo odio Eso da lo que sería Master de niños Son literas O sea, literas Niños EDIAPS 12 Se ha suscrito A la familia Ninja Esa ventana Sería como una De las dobles Sí, sí, sí A top, amigo Hostia, ahí este Ay Hazme caso Que ahí gana El que peor Sepa aguantar las balas Sí No, no, no O eso O el que le juegue psicológicamente Sí, tío Ya ves Pero realmente De que vas a asomar De que no asomas Claro Tijuan Gracias por esa suscripción Sí, tío Aquí he ganado Literalmente Porque te he sacado Sin balas En plan Venga, amigo Que voy A que me tira Qué guapo Y la alibi Tú O sea, veo los tres hologramas Y digo Hostia, que este no es un holograma Tú Esto, ¿qué es lo que es? Qué susto Tijuan Tijuan Gracias por esa Suscripción Caramelo Que sepas que aunque no te lo Sueremos decir Es una persona excelente Que me ayuda con unas risas En los momentos duros Pues, Tijuan Gracias por esas palabras, amigo En el pechito, loco Pues sí, la verdad que sí Sí, que aunque Yo qué sé Que aunque la gente no lo diga O que no lo sepa Decir o explicar Que bueno Que siempre Estáis ahí para Para eso, vaya Muchas gracias, Tijuan, tío Y mirad que Es complicado Porque tú ten en cuenta Otro día Mary Soldier Puso un tuit Diciendo Gente, no sabéis Lo bueno que hace Lo bien que hace Mandarle un mensaje positivo A vuestros creadores De contenido favorito Sabes, ya sea Que hace vídeos O hace directos O sea, porque eso Te motivas mucho Y la haces, tío Tú ten en cuenta A lo mejor Ya que sea Aunque tú veas Que en los vídeos Lo está haciendo el tío Súper bien O te alegra un montón Igual en su vida privada Está ahí un poco Un poco mal Entonces esos mensajitos Pueden ayudar En verdad Tiene toda razón Es de caramelo opresor Claro O incluso dejarlo Claro, sí Por medio que te vaya Te llegan ciertos momentos Que o por ciertas casualidades O cosas que te pasen Ya puedes estar ganando Mucho dinero O lo que tú quieras Es que si algo no te renta Porque te estresa mucho Estás muy mal Y tal O porque no puedes aguantar La presión Porque esto Que queráis o no Pero mete mucha presión Y es así Bueno, él tenía tanta gente Que mira cada detalle Que hace, ¿sabes? Y mucha gente Que no viene con buenas intenciones Claro Claro ¿Traes la suya? Era ese Cuidado las trampas ¿Es que me ha tenido abierto? ¿Sigue marcado ese tío? ¿Por qué dura tanto el ping? No, es que es el vigil Es que es el vigil Está ahí Mira, te lo marco ahora Si cae ahí todo el rato Buah, eso no tiene ¿La has dado? No Sí, sí la has dado Se marcha A la otra Ah, no, no Se tira para atrás Otra vez En el mismo sitio de antes ¿Tienes pepos? No Eso lo ha olido Muerto Ahí está, Inur El otro es la puerta O el bridge al lado 100% 100% Cuidado en el agujero Oh, las rotaciones Lo he escuchado así Lo he escuchado a la izquierda Pero claro Desde que lo he escuchado Hasta que me he movido Mapa tan grande Sobre todo el tema La habitación es igual Que otros mapas Pero los objetos no ¿Sabes? De todas formas Este mapa está todo lleno De rotaciones Sí, hay muchos caminos Tío Ya no solo en horizontal Sino en vertical También hay muchos Sí, el mapa está muy guapo Por ejemplo Esa esquina de armería Que ya da para el pasillo De punto Master de TC Está comunicada Con una puerta Una ventana No me acuerdo que es esa Porque no es una puerta Es súper Y además Es justo ahora que he entrado yo Súper random Pero me mola mucho A mí me gusta mucho el mapa ¿A ti te molaría Que estuviera en el juego O sea, en Ranked? Crítica Es que El tema de los cristales Es que no, tío Eso no lo veo para nada, tío Es que da mucha ventaja, tío Si te lo empiezas a tomar esto En serio A rejardear bien Uff Sí Win defensa Es a toda muerte Sí Vale, rotaciones Bueno, win defensa Sí, depende Y win ataque Es muy easy también En esta bomba En esta No sé Si hay un tío Que se pone afuera No Aquí en el césped Sí Mira, la peor Es esta de aquí O sea, en la que estás tú O sea, esta de aquí Que hay una bomba Aquí luego en la otra Eso es, eso es Esta, esta Eso es Porque desde arriba Es que te ven todo Sí, y el techo En plan Sí, no hay demasiadas paredes reforzables Pero el techo es todo abierto O sea Está guapo el mapa De no nos notamos Mira Yo lo dejaría Joder Es que yo Sigo pensando lo mismo Dejaría como los otros eventos O sea, nos dejaría ahí Para siempre Claro, tío Sí, yo también Y por cierto Ese no es el Elite de Caveira, ¿vale? No es el Elite Simplemente es El bundle del Six Invitational ¿Vale? De este evento ¿El del este? ¿El de Jaber? No, el de Caveira De Caveira Que han dicho que el de Elite de Caveira Se ve raro Podrían hacer como en el LOL, tío En el LOL Van rotando eventos De vez en cuando En los fines de semana Eventos antiguos Sí, sí, sí Molaría, en verdad, sí O como en el Fortnite Que vuelvan minijuegos y tal ¿Sabes? Pero en vez de minijuegos Pues ¿Está muerto a nosotros? Sí ¿Bajas luceando? No, no Vale, ¿has muerto? Voy a coger, Pablo Por ese caso, ¿vale? ¿Muerto? Vale Ojito, puerta, ¿vale? Han entrado por esa puerta Muchas gracias Jim JimDX Y Samuel Falcón Gracias, compañero Muy bueno, palete Vale Cuidado trampillas Arriba ¿Está contigo? Buena ¿Otro más contigo? Con 23 Se ha suscrito A la familia ninja Hola, saliditos Desde Canarias Me alegro Que te hayas puesto Mejor Que guay Por fin Samuel Falcón Muchas gracias, tío No, falta Cali Vale, Cali Es la que falta Vale, muy mal Lo tenemos que hacer Para que nos maten a la labia Abajo, crítical Abajo, abajo Sí, estoy muerto yo Ah, no ¿Entonces el Jager? ¿Quién es? Sí, soy yo Ah, abajo Yo soy tu amigo Vecino, Spiderman Digo No, yo lo sé ¿Está aquí conmigo? En la ventana Uy Madre mía Escúchale, el tiro ya parla, ¿eh? Que bueno Aquí entonces se pone Jager, crítical Que digo Pues si no es este, ¿eh? Mira dónde está Pasado el tiro Sí, sí Pablo, tú haces mucho Que no juegas conmigo, ¿no? Yo sí Yo no, o sea No me suelo poner Tanto Jager como crees, ¿eh? Es main village ahora No, no, no No, me suelo poner Mucho Smoker Pero muchísimo Y Valkyrie Mira, sin embargo Aquí en defensa No han cambiado Los gestos Las posiciones Habrán quitado algún personaje ¿Qué? Voy a ir a lo loco, tío Con una escopeta, tío Voy a ir con el bandit A escopeta A escopeta Pues mira No vendría nada mal Sí, ya salió para todas las plataformas ¿Vale? ¿Verdad? Fue súper guay Por cierto, un consejito ¿Vale? Así un pequeño dato Cada vez que vayan a poner Una actualización Y diga No va a haber cambios aparentes Tened en cuenta que van a meter algo ¿Vale? Tipo evento Tipo lo que sea ¿Vale? ¿Qué pasa? Que ellos meten cosas Y cuando Quieren hacer que algo esté disponible Pues literalmente eso Lo desactivan Vale, digamos Lo desbloquean Y así no nos comemos Ninguna actualización Yo, por ejemplo En este caso No he tenido que actualizar Algo bueno Así que cada vez que haya una actualización Tened en cuenta que ese día va a pasar algo O dentro de poco va a pasar algo ¿Sabes? A no ser que realmente sea Para corregir algo Sí, pero esto Para no haber Para no haber puesto actualización Esto tenía que estar en los archivos del juego Ya, ¿sabes? Es que esto lo han metido hasta este medio día Si este medio día a la una Mira, exactamente A la una han puesto un parche Diciendo que iba a ser un parche sin Sin nada En plan, sin cambios aparentes Claro, la gente lo ha actualizado en ese momento Y luego ha dicho ¡Hostia! No he tenido que actualizar Claro, es que ya he actualizado realmente Lo único que han hecho ha sido desbloquearlo Y ya está No hay actualización porque ya la has tenido Si has estado jugando antes de las 2 de la tarde Ya la has tenido Muchas gracias a Jerencho Pero no, hay más gente Haciendo stream de R6 Pero Pablo está en directo ahora mismo en YouTube Vale, estoy yo ¿Cómo no has muerto? ¿Dónde eso? Estabas tú a pipeo, ¿verdad? Sí, sí, sí A 10 de vida le he dejado, tío Sí, sí No, no, sí, sí No, no, me refiero que sí Que te estaba escuchando Y demás Estaba haciéndole fastpick Plata, estaba ahí ¿No has oído el torrador del plot? Plot Tengo sedas dentro, ¿vale? ¿Ves esto lo malo de esta bomba? Sí A nivel de la horizontalidad Es muy top ¿Vale? Porque hay pocos refuerzos y tal Pero es que el suelo es totalmente El techo es totalmente rompable ¿Buena? Ese es el Arriba, ¿no? Aguantele, pablete Ay, perdona En principal A 5 de vida 5 de vida Le pego a un tío Buena, bien jugado Sí Buena Venga, chavales Sí Uf Y me voy Que tengo prisa Dice Caramelo Me conviene comprar el pase Es que solo juego dos o tres partidas De lunes a viernes y sábado y domingo Juego como 20 Si podré desbloquear todo Uff Es que cuando No sé Bueno, pero nosotros hemos hecho Tres partidas Y estamos en nivel dos o tres O sea, entonces no sé Son 35 niveles En esta temporada ¿Vale? Porque esta temporada Creo Que lo han recortado ¿Vale? Por el tema de que La temporada que viene Vendrá antes No lo sé Bueno, es que no lo sé Es que este pase ¿Está hecho para gente que juega mucho? Sí Pero también está hecho para gente Que no juega tanto Pero claro Si no más que juega dos o tres partidas A la semana Pues Complicado Es muy pocas partidas CR24 Son muy poquitas partidas La verdad Es que eso Dos o tres partidas a la semana No puedes desbloquear casi nada De todas maneras Hay Bueno, que es Pero te sale caro Porque tú puedes comprarte El pase de batalla Y luego puedes hacer como Fortnite Pagar como niveles ¿Vale? Si tú pagas los niveles Pues tienes todos los niveles Y ya está Pero claro Te sale el pase por Vamos por 30 euros Así sale Que aún así Pues no te saldría Nada mal Pero no, no No lo veo Yo tampoco lo veo No Ya tiene que estar La skin muy chula O el bundle que haya Muy guay Por ejemplo El bundle que te regalan El de Sledge Bueno, el que te regalan El primero que sale Está guapo Y que ya de por sí Vale unos 5 pavos O sea, lo veo así Vale, en plan Poneros a mirar skin Y poneros a pensar En cuánto vale esa skin Si veis que esa skin Puede llegar a valer Tanto dinero Pues mirad si os renta A ver si os va a salir guay Vale, tiene Blitz Vale Un personaje con escudo Hostia, que posiciono más Guarra, ¿no? Muerto Sí, Blitz Sí O sea, el Sí, sí Sí, sí Sí, lo hemos entendido Blitz Mira, esta posición Es muy tocha No, no Si tú abres esto Si tú abres esto Sí Puedes jugar Dentro del punto Y lo que pasa es que Ahí va Es verdad No, no, pero si pones un cassette Sí, sí, sí Sí, para que no te hagan Para que no te campen En la rotación Vaya Que si te abran Que lo oigas Por lo menos Sí Gua, este Es que es muy tocho Este lateral, tú What the fuck Recargo ¿Dónde están, tío? No sé Muriendo ¿Muerto? Buena Buena Tío, vaya Voy a hacer dado de posición ¿Dónde carajo han visto eso, tío? Mira Mira qué cerdo es esto, tío A3 me llevó de aquí Mira, el glitch que venía Y dos allí El magpi A ver La otra es la molesta habilidad De pillar al enemigo Por sorpresa ¿Ves? Calla, vea, vea Qué chulo ¿Dónde está mi donut? Aquí ¿Por cuánto sale el paso de batalla? ¿480 si no tienes el año 4? No 840 840 eso Y 1200 si no lo tienes Está guapo Y además Ha molado ¿Has visto lo que ha dicho el Jagger? Mira Vamos por el nivel 4 nosotros Hemos hecho unos 4 o 5 partidos Uff, me queda nada el 4, tío Ya tengo la skin esta De la cabina, tú El nivel 3 Grande Y aproximadamente Juego un promedio de 30 partidas a la semana ¿Nos sacáis al menú? Eh, sí Ah, pues entonces sí Si tú juegas un promedio de 20 Bueno, de 30 partidas a la semana Sí, coño Si es más de lo que hago yo en dos semanas Oh, fuck Sorry Grande Grande Estamos contigo aquí, ¿no? Y me parece que estás en la sola No sé Grande Sí, estamos Grande Casi Grande ¿Invitamos a alguien? ¿O...? ¿Por qué no me desbloquea El bundle? Ah, pues le damos otra Ah, sí Ah, sí, 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 sí Uh A ver, a ver lo que hemos desbloqueado Ah, mira, qué guay Te pines hasta los regalitos Olé, olé Cómo mola, tío Qué guay Qué grande, qué grande Grande Pues en verdad podríamos aprovechar y poner el multiplicador ese, tío Ya Yo quería haberlo puesto ahora Yo también Parece que se me ha olvidado Bueno, justo le... 1200 créditos, ¿cuántos euros son? ¿Cuánto es eso, carámalo? Son... 12 euros, ¿no? Sí 12 euros, creo Eso es lo que cuesta el battle pass premio Que te digo Te vienen 600 créditos dentro del pase de batalla O sea, que tampoco es... Te sale por 6 euros Aunque tienes que hacer una inversión de 12, vaya Y Namik, si puedes, no, por fin El tema de ninja lo tenemos solamente los coleguinas de toda la vida El tema de ninja no es un clan, vale Es un grupito de amigos Poco anuncios, mi gente Ninja y esports Ninja y esports Algún día me molaría hacer un equipo y llamarse... G2 Ninja y esports ¿Te imaginas? Sí Me gusta ninja, pero le llamaría G3, seguramente No te dicen por el nombre, ¿sabes? En vez de vitality, vitalities Vitalities Pero con B Gente, estoy viendo pocas suscripciones hoy, ¿eh? No digo nada, pero pocas suscripciones Anda, qué cabrón Te llega a salir lo de que saltas del tejado Ah, sí, tío Es que estaba pensando, digo, a ver qué es lo que ha... Si te llega a salir, tío, me he hecho la risa Nada, a partir de la idea que flipa Mira, estaba entre frío y nervioso, vamos Estaba hypeado, tío Estaba con mucha gana Mira, G3.caramelo A ver En verdad, guapo, está guapo G3 Será un poco... ¿En qué pensarían los de... ¿En qué pensarían los celotes para poner G2, tío? No sé, tío Una G y un 2 De YouTube Bueno, muy bien, Pablo De G Pero no sé, es... En plan, si tú te pones a pensar nombres para equipos A ver... Porque tú... Porque tú ya sabes más que otro personaje Porque tú ya sabes que, hostia, G2 es ahora mismo De los mejores equipos Por no decir el mejor equipo del mundo De lo que sea, ¿vale? Pero en su momento Dices G2 Y en plan Te suena feo, ¿sabes? En plan, te suena raro En plan, no sería un nombre ¿Sabes? No sería un nombre No sé, como para ponerle He dicho ahora sí Porque ya como G2 Lo asocias a ese pedazo de equipo Ufff A ver Puto Mozi no se cansa Lo tiene explotado Encima de jugar las partidas También hace las gradas estas Qué bonito Quítanos dos La película Gipsy King 2 Gipsy King Pero Close Knight Pues mira Pues C9 vale Pero GG2 no significa Gamer 2 No sé No tiene esas siglas Son simplemente siglas y ya está Y EISPOR Gamer 2 For one The years man Eh, voy para fra Y cara menos guapo Muchas gracias a Zeno Si eres guapete, amigo ¿Cuánto va de ping? 150 Los servers estos días Están yendo un poco de mierda Si Ayer en el este En el clasificatorio Tirabas un smoke Y se te quedaba en el aire En media hora Bueno, lo tiré No, no, pero Iba como con lag Iba ahí Grande 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 Si que haces el bandi Grande, Pablo Grande Grande Kerebaliker A veces para los otros meses Compañero Muchas gracias Carbaliker Como Qué buena ¿De dónde? ¿De dónde me ha matido la piña? De dónde no sé Pero te lo has comido Eh, Kirsa Te dice que lo cures Del tejado Del tejado Me lo has metido Del tejado A una ventana Coño Un susto me ha pegado El bandicojones Ahí va ¿Qué ha pasado? Voy No Hostia, le he en mi espalda Tío ¿Quién cojones va Con un termite Con un cinceldo Venga, amigo Para tu casa también Va, va todo el mundo Que sirve a la gente Conscienciadora aquí ¿O qué? Toma En el culete Grande Espera un segundito Pum, pum En el culete Míralo Uy Uy Serif Hola Caramel Te veo desde hace muchísimo tiempo Si vale la pena Comprar el paso de batalla A mí me mola Yo diría que sí La verdad Ahora vamos a oficinas O A nivel contenido Nos conviene que flipas Vamos arriba, ¿no? O queréis ir a oficina O dormitorio ¿Dónde queréis ir? Ah, no Si, soldado Yo diría que sí Que sí que conviene bastante El tema del paso de batalla Eugenio Sé que eres guapo Venga, ahí estálo ¿En eso os quiere decirme Algo de incógnito? Si es así No ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Dice ¿Yarpas vale la pena Caramelos? Sí A ver Si es una pregunta Para mí, sí De momento Pues yo soy creador del contenido ¿Yarpas? Vale, ahora ¿Pase de batalla? No lo sé Diré que sí Buenas Reps Bienvenidos Y Dice Caramelos Soy de Bad Hoth También Y juego de R6 En PS4 Con mis colegas Un saludo Me encontré Un saludo muy grande Compañero Un saludo muy grande Y nada Pues que te disfrutes Ahí las partiditas Y el nuevo evento Faltan 10 segundos Se me escucha, ¿no? Te se escucha, bro Harto y claro Escúchame ¿Cuánta vida te ha quitado El drone de Twitch, tú? ¿Quierecha? ¿Ah? ¿Cuánta vida te ha quitado El drone de Twitch? Me ha quitado 40 La he dejado Porque estaba reforzando Y me iba a curarte Pero Si ya estaría Una por otra ¿Cómo tiran la espina Por los huevos? ¿Qué sonido? ¿Qué sonido? Mira, si aquí ya no te llevan O sea, está aquí al lado, ¿eh? Ahí va Hay dos en pasillo Gracias por ser en suscripción Luis Go Bienvenido seas, compañero Un año, compañero Un año Vale Luis se ha suscrito a la familia ninja Llevaba meses sin suscribirme Lo dejé en 11 meses X, D, D, D No sé ni de dónde me pueden venir Uno añito, cará, guay, guay Está fondo campeándome, cabrón, tú Tengo sedas abajo, ¿vale? Hola, ¿dónde? Sí, la ventana, tú Están dentro ¿Cómo que están dentro? ¡Oh! Un otro espalda, espalda, espalda Tiene otro Tiene otro Tiene otro La calle, tío ¡Ah, fuck, caray! Tenemos el sedas abajo ¿Qué es, Mandy? Uno conmigo, ventana, abajo ¡Ah, se nos quedaba uno! Se ha quedado más gente, tío No he hecho nada Bueno, yo estaba todo concentrado, ¿sabes? ¡Ahí va! Toma ¡Ah, tierro! Literalmente, no he hecho nada Me he quedado en una habitación Tirando lesions Y ahí he pasado la ronda ¿Qué tenéis ahora? Tirando lesions Yo ni siquiera sé De dónde me han matado ¿Dice, es cierto que el mapa Es como oregón? Sí De hecho, tiene Una planta entera de oregón Bueno, pero la planta Que estamos defendiendo Es la zona de niños arriba Vamos a ir a verlo ahora De todas maneras Vamos a hacer una visita guiadita Mira, esta zona Esto es oregón Todo esto es oregón Y la planta de abajo Casi que también Lo que pasa es que luego hay Mezclado otros mapas Y etc, ¿vale? Hay muchos mapas mezclados Y aerobanco Bienvenido, si no te he visto Compañero Mucho Mira si estaba yo Concentrado Que pensaba que había más gente En la otra, ¿sabes? Y era nada más que uno Que quedaba ¿Ahora mismo ¿Quién te parece El mejor jugador de R3-6? Pues no lo sé Llevo bastante tiempo Sin ver así Mucho Mucho y tal, la verdad Así que no sabía decirte No sabía decirte, amigo Mira, ahora tengo la visita aquí ¿Vale? Déjame colocar todo esto Mira, pero esta es la zona de arriba ¿Vale? Esta es la zona de arriba de Oregón Ventana doble Pasillo Caleras blancas Niños Literas Máster La zona de armería ¿Vale? Aquí iríamos hacia El lobby de Oregón Lobby de Oregón Aula Garaje Meeting Que sea la zona de banderas Hay mucho Zona de cocina Cocina Derecha de cocina ¿Vale? Esta es la Z Esta es la zona de Oregón Como le he dado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay nadie ¡B***! ¡Vale! ¡Ay! No le he pegado ni labio a la cabra Tú ¿Qué pasa? Eh, trampilla La que se abre La que se abre La donde entramos nosotros siempre ¿Qué pasa? Es ese, ¿vale? Es ese ¡Ay, va! ¡Toma! ¡Oh, mamá! ¿Este por ahí, tío? Ya Madre, bienvenidos ¿De cómo se ponen los emoticonos eso? Pues A la cara así de emoticonos que hay, compañero Bueno, este se ve que entiende Se ve que entiende ¡Ay! Venga ahí Venga los de Ahí Bueno, se ve que entiende Pero no ¡Ay, que viene! ¡Oh, hola! Ah, que tienen finca No me lo creo Recarga, bro Recarga Digo ¡Zarren y mao! ¡Toma! ¡Ay! No pasa nada, chaval No pasa nada No pasa nada, chavales Dale ¿Dale? ¿Rosito? Sí Mira, iros por... Por sala de mantenimiento Que estamos más o menos abajo y... Mira, voy a ir la knock, tío Knock, vale Una Zofía, a tope Sí, para ir en silencio Yo me metré por abajo Un jackal Uf, a tope Me gusta Nací para esto Perfecto Venga, a tope ¿Por dónde vamos? A ver ¿Por dónde va a ser? ¿Todo el mundo va con silenciador? Sí, no entiendo por qué Porque es verdad Daban puntos y mierdas para los... ¡Ay! Es verdad Claro, sí ¡Ay! La próxima ronda Todos con silenciador Cierto Teníamos que matar 60 con silenciador Qué fuerte, en verdad No me acordaba Ya lo que lo digo No creo que la gente se ha tan... Bueno, digo Es R6, puede que sí Y sueles hacer bastantes streams Si, sin silenciador es una caca, tío En este juego Ya Bueno, es que... Le quita el daño Le quita distancia Para lo que está hecho Aquí no vale para nada Porque no hay mapa No hay mapa donde verlo Para que las estadísticas suban En plan ¿Cuánta gente juega con silenciador? Sí, tío Mira, un montón No sé... 20 millones de personas 20 millones jugaron Por cierto, dice Sueles hacer bastantes streams Soy nuevo en tu canal de Twitch En YouTube Llevo unos... Algunos cuatro años Pues... Me muteo Sueles hacer bastantes directos Sí, cuando me dan la pica ¿Vale? Estuve el mes pasado Haciendo muchos directos No solo de R6 Literalmente estuve haciendo De League of Legends Minecraft Muchas cosas ¿Vale? Pero... Bueno, ahora Ya que han metido esto Sí me pondré bastante A hacer directos Así que... Me muteo Estaría Venga, gente Rosito Vamos a entrar por lo que sería torre ¿Vale? Estaba muteado What the fuck? Se ha movido Ahí, Dios mío Se ahorró Se ha sobre... Ah, son los sirvedores Pues mal Hostia Aquí está ventana de a punto Ya Soy ya de tu izquierda Güellita ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Bandit ¿Cómo se quitaba habilidad? Aquí Vale Han roto las cámaras ¿Cómo se quitaba la habilidad? ¿En serio? Sí, no me acordaba La verdad Dale a tope, Kirsa No tienen abierto rotación Puto ¿Me detectan? ¿Has roto cámara? Vale Humo Ahí se pone humita ahí arriba Llamo, ¿vale? Joder, no No entiendo el puto mapa Ah, iba a estar con el pavo ¿Hay alguien contigo? No, no ¿Dónde está la cámara, tío? No, no No sé, tío ¿Qué me falta? Ahí, tú, no Toma ¿Qué pasa con este escudo? Aquí viene el escudo Mira, mira, mira Tía, el smoke pie Tú, pobrecito Se ha traído las escaleras Dice, caramelo Tus directos me sirven de distracción Mientras Y apuesto entre comillas Estudio ¿Qué estás haciendo, Adrián? Estudiando Viendo al profesor caramelo Viendo al profesor caramelo ¿Y qué te enseña él? Movimientos y estrategias De todo A la hora de ejecutar un ejercicio Si algún día salta en la casa Sabré cómo defendernos, papá Si se van tus padres de vacaciones Como trampas Todo reforzado Las paredes ahí Alunce, ¿qué va? Ay, no puedo A ver No me deja, ¿por qué? No, pues no me debo Vaya por Dios Soy el nuevo streamer caramelo ¿Habrás convertido en el streamer de pacotilla de éxito? Sí El mismo Madre mía Tendría que poner el condo La fama Y volvemos En 25 segundos Pero en plan tipo Antena 3, ¿sabes? Sí, eso es que jode Que jode tela Sí De hecho yo pondría hasta el anuncio Pero en vez de que han perdido Antena 3 Otro Pero seguro que por la música También me meten en Strike Porque a 3 media Madre mía como ves tú O sea, en serio Pones cualquier cosa A 3 media Por ejemplo En la casa de papel Puse la canción Del vídeo del trailer, ¿vale? Que pusieron O sea, la canción Y me metieron en Strike por eso, tú O sea, un Strike Un rico copyright Sí Uh Y mira que era una canción versionada Pues nada Es mía, puto Mi tono al chato Ovela, chao Ovela, chao ¿Cuándo lo meten? Yo y la casa de papel, tío ¿Cuándo lo meten? Ah, la nueva temporada Sí, sí Casi te reviento Twitch Por contra Andamos, andamos Por aquí, igual que antes Kirsa, limpio Perfecto 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 Muy bien, Kirsa ¡Hijo de puta! ¡Hostia! What the fuck He muerto, ¿verdad? Sí Sí, ya también Nada, bueno Yo creo que 3 heal por una Vale Sale, Worshi ¡Troflash, troflash! ¡Hostia, perfecto! No, no, por eso Por eso No hay que teatro ¡Eh! Cabela, cabela Cabela, cabeletas Bueno Desde el punto No sé cómo Eh, ha sido caído No sé cómo Be careful, door He's a door Yeah ¡Oh! Ah, vale El agujero ese Me cago en la leche, tío Revive, revive Yo pensaba Si es que si sale de ahí Lo mato con la cama Lo reanime de pie, tú ¡Va dentro, dentro! ¡Grande! Nice Grande equipo ¡A tope! Sí, sí Lo peor que Lo reanime de pie O sea ¿Antes no era de animación Agachado? ¿Te agachamos un poquito? ¿Sí, verdad? Sí Aquí no Estaba ahí en plan Chaval Aquí delante Pecho descubierto No te tengo miedo, bro No te tengo miedo Una matina Mi tono al chato Ya se lo he quedado Sí ¿Qué cogemos, gente? Vosotros elegís Tic-tac, tic-tac Dime, decime un nombre Lo ponemos por aquí Si no pasa aleatorio Y de pronto me cambiaré ¿Algún consejo? Grislock Venga, Grislock A tope El primero que he leído, ¿vale? O sea, y demás ha sido En último segundo Consejo paciencia Mucha paciencia Y sobre todo juega mucho ¿Vale? Para acostumbrarte a los controles Y sobre todo al movimiento de tus manos Vas a ver que tus manos Se mueven de otra manera Literal Si vienes, por ejemplo, de consola Que es mucho más estático Solo mueves dedos Aquí es como más Más libremente Esto es como un piano Mira, tengo un consola Mira que sale al doctor Mira, pero si vienes de consola Solo mueves en plan Movimiento demasiado esto Aquí va a ser como más Te lo juro, eh No me puedo reír Tío, te lo prometo Es que te lo Estoy contractura del cuello Y de la... ¿Qué has hecho con el cuello, eh? ¿Qué has hecho tú con el cuello? Nada Es que hoy teníamos prácticas De lo de... Quiero masajista Pero me estoy sacando el título ¿Ah, sí? Y... Sí Ah, bueno, me acuerdo que En la matriz que fui Estuviste dando masaje O no sé qué Y creo que fue ¿Esto es? Sí Pues, tío Algo hemos tocado Lo que sea, tío Y me he reventado Te lo prometo Es que me río, tío Es que me río, tío Como me gusta Como me gusta Lo que me encanta Vaya, que pasa Uy, madre mía Vamos para allí Vamos para allí Está perfecto Toma Esta zona es muy de base de Hereford, tío Esta de aquí Espera que no vuelve Hace mi 11-4 Acaba con esa perra Muerda, ¿no? Vale Pero que está en un agujero, tío Está en un agujero Cuánta, perro Espérate, perro Aguanta, aguanta Pero no sé si sabes lo que es Sí, sí, sí Lo sé Una matina Mi tono al pato Aguanta, aguanta Aguanta No, no, vente, vente Qué salvado de eso, amigo Planto, planto me, cover me Está bien metido Ay, ay, critical Silencio Silencio Pero más malo, ¿no? Corre, bro Es que no me puedo girar casi, Pablo Hermano, lo que no estoy Qué te pasa, tío ¿Qué te pasa? Dios Dios Que tengo Tengo del... Me suele pasar a este El gusto ocurre con la postura Contrastura a lo... Se me contra el cuello hasta el hombro Y te lo prometo que no puedo Vaya, de todo dicen cosas Menos de Cali y la pobre Se muere Se no muere Este chaval se no muere A ver, si me da un maldito Por favor, tío Nada, un 40 no me toca el alfapack Que descojono, tío, te lo prometo Me he tenido que mutear el micrófono Vale, metemos el multiplicador Lo que hay que dar para otro día Vale, ya lo meto Vale, voy a meterlo, llame Ah, y vamos a poner los silenciadores en todas Vamos a ir a topísimo Le he dicho, el silenciador es porque hay un desafío De matar 60 o cositas así Con silenciadores Mira, tengo Dos alfapacks, voy a abrirlos Ay, verdad Tengo uno de un día, uno de 7 días Y otro de 90 ¿Cuál pongo? Tía, es que me acuerdo que yo compraba Los multiplicadores de 3 meses cada Es que me aburría Tenía ahí créditos para... Vamos a salvar Vamos a ver, este es un día A activar Se nos muere en directo una molancia De Martín Moro Bienvenido y una gracia para salir a la suscripción Compañero Gracias, crack Vale, el multiplicador listo Pues, para adentro Dele metemos los silenciadores a todo Mira, la música de esta sonora de fondo Es la banda sonora de Oathbrecht Pero versionada Mira, ya están los chivis Los chivis nuevos Sale aquí en el menú ¿Dónde? En el menú O sea, si vas cambiando lo de abajo a la izquierda El primero Toca Sí Finca está guapa A mí me gusta mucho Finca Bleach también ¿Cuánto vale? Voy a verlo Costalmente euros, supongo Bueno, son dólares Lo ponen dólares O C dólar No sé qué es esto Vale, si estaba viendo el break Vale, pues Vete El muñeco de Doca es genial, por cierto Está muy chulo Están todos muy chulos Exceptuando el glaz Bueno, el glaz Está guay Pero lo único que está feo de glaz Es el de oro ¿Vale? Porque han decidido hacer el de oro de glaz Y parece tontito O sea, todo lado parece, no sé Súper extraño Dice Comprame uno, ganamelo Sí, hombre Dos ¿Verdad me lo haría? Pero supongo que los tendré Un suelito Un suelito muy grande para Mark Y otro también muy grande Para Iker y Hugo Tus primos Un suelito muy grande para vosotros Compañeros Dice Valen como 15 euros Yo tengo el tercero de caballera Yo tengo todos Menos dos o tres De hecho Siempre que los coloco Lo único que se cae Es el de Ela No sé qué le pasa Que siempre se cae No sé si está mal hecho O le da un poco de viento de ahí No lo sé Siempre se cae Ela Espejo negro Ela, Ela Turuturú Turuturú Como sigue Como sigue Ela, Ela Ah, ah Turuturú Venga, chavales Es karma Venga, chavales Team silencios Team silent Con el de Jaramillo Pero se llama silent, ¿no? Dormitorios Hombre, dormitorios Este está guapo Vamos a ir con 100 hatchetodes A tope Madre mía Pues creo que Mira que he puesto silenciador Casi todas las armas, ¿eh? Pues creo que a Jagger Pocas veces ¿De cuándo acabarás? Cuando Dios me lleve Yandrake O Yandrake Bienvenidos a las compañeras Gracias por estar en la suscripción En el pechito, loco Aquí Yandrake 44 Se ha suscrito a la familia ninja Muchas gracias a Yandrake, tío Dice Hola, buenas ¿Qué teclado y ratón usas? Teclado es New skill Seiryu No sé qué, algo así Y el ratón es Un steel series Rival 300 Es algo que su equipo Aprecia mucho Su sola presencia Inspira confianza La verdad que sí Claro que sí, joder Claro que sí, amigo Lucha por tus sueños Vamos a reforzar aquí Bueno, en verdad Esto aquí se ha reforzado ¿Qué? Perdón Ah Ah, sí, sí, sí Mola mucho Parece que eso Viene en vídeo para mañana Dice Dice ¿Me recomiendas gastarme créditos en multiplicadores de 90 días? Si juegas mucho, sí Si no, no te va a valer para nada La verdad Porque cuestan bastante cariño los multiplicadores Si juegas todos los días Sí que es verdad que puedes ganar mucho Claro O sea, te pides comprar multiplicadores Si juegas mucho Y así te evitas comprar pase de batalla Para comprar O sea, pase de año, ¿vale? Claro, con todos los puntos que tiene Te va a dar para todos los agentes del año Yo tengo una cámara allá afuera más rica Ya, a ver ¿Qué tal? Acabo de ver tu vídeo Me lo voy a pillar Pero el vídeo por la explicación Mucho gracias Spectrum Supongo que será porque lo he hecho bien Y pues nada A ver si te leo Wisoft Y me da ahí la promo Caramelo He visto que Han condenado 150.000 suscriptores No nos habíamos dado cuenta Pero parece ser que la gente te ve Y compra cosas nuestras Vamos a darte un sueldo mensual Ah, pues muchas gracias Wisoft Nada, caramelo Uy, como suena Uy, como suena Uno menos Uy, potivo a matar a Kirsa Menos más No, hombre, no No ¿Tú eres Doc? Sí, sí, hombre, sí Ahora te lo digo ¿Dónde? Ahí va Toma pasillo ¿Quieres otro? Me la ha tirado al cuerpo Toma, madre de Dios Pues la has cogido con los dientes Porque se ve Va, qué sé con los dientes Me he cogido con la mandíbula Mejor dicho Me la he comido Me ha saltado antes de aquí en dientes Bueno, pues ya ves Escaleas de lobby Te habrán saltado dientes Bueno Aguanta, ¿vale? Oh, mamá Dispara, amigo Dispara Dispara Qué buena Esa Kirsa Ahí a tope Ok Aguanta, aguanta Uy, se ha cuelado Aquí tiene redacción abierta, ¿verdad? Tengo la A's No sé dónde está el Maverick Ah, el Sledge, perdón ¿Cómo es posible? Hostia, esta posición Es worth it Aguanta, aguanta Juega 6, ¿vale, Kirsa? Dios Es que silenciador Es muy worth it Te ten en cuenta que el team no sabe ni dónde Dios Sin silenciador no lo hubiera hecho Caramelo patrocina Estos silenciadores Marca escape Cuando el silenciador te da la partida En champion Usa Ala Por flipao Venga, otro Jäger Mola mucho, tío Mola mucho Es que suena muy fresco Y encima Este arma no tiene record ninguno Pues Mira Mothi ¿Tú sabes que Mothi era tan puto amo o crítical? Pues ¿No has visto la cinemática? El trailer que sacaron ayer Ah, ¿sí? Eso en plan Todo Chilo playa, ¿verdad? O bayote Con su casco ahí a todos lados Parece mítico californiano surfista Totalmente, sí, sí Típico flipadillo de playa En plan de Jeb, Jeb, Jeb Jeb, jeb, jeb Me voy a grabar a la playa aquí con mi casco puesto Voy a poner esta aquí No sé, pero me mola mucho el mapa, ¿eh? No me he engañado Y esta partida Son los silenciadores ¿Os habéis puesto todos los silenciadores? Sí, ¿no? Sí Vale Los atacantes han descubierto Que la cárcita está fría Perfecto Qué banana es, Emozi Está guapo, en verdad Ay, Dios mío Cinco segundos ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué ha dicho? Operador está aquí No me va a tiempo a leerlo ¿De qué operador es la voz de fondo? Ah Se me escucha ahora, ¿no? Harry ¿No se ha puesto? Sí, sí lo he puesto Ah, no The Music Ahora sí El operador que suena al fondo Es Harry, ¿vale? Cuidado ¿Quién es, Mofi? A tu derecha Pablo, la ventana Ah, por aquí No, me he cargado Ah, vale Vale, vale Vale, ha muerto Vale Una No, no tienen cristales La ventana Doc Doc No, no, no Detrás Dame uno más Dame uno más, papi Ahí va Pablete, que buena Con gas para eso Con que hay dientes Ahí te han llegado las tripas Que era malo ¿Dónde es, eh? ¿Qué es eso? Vale, los dos están abajo Ahí está roameando En la escuela Grande ¿Cómo que es? Oh 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 Que me ha soltado Estaba soltando tensiones Ahí cuando has hecho el Oh Oh ¿Tienes ese arma, Vigil? Es que suena Vale, uno Bien Ahí viene Tú, tú, tú Vigil Muy tocado Sí, sí Voy ¿Dónde está? ¿No me voy a correr tanto? La vez De verdad 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 Madre mía Toma ¿Estás cegao? Sí ¿Estás cegao? Vale, vale Mira Mira la mala suerte Con la cega otra Toma Está bien dicho, ¿verdad? ¿Estás cegao? Sí En plan Venga, crack Para tu casa Bueno, yo tengo la cega Se nota mucho Se nota mucho El daño En las armas Pues no lo sé Yo no lo sé ¿Qué le han subido El daño En las armas? No, pero el sincero Lo tiene puesto Ah, vale Ah, vale Yo qué sé Dice Me habría perdido Podría Eso Es que ese Fuki Me estaba confundiendo Me salía un jodido Cabeza Sí, sí Súper poético Sí, sí, sí Me voy a comprar Docaevi ¿Qué otra gente me recomienda Por 15.000? Spectrum No sé cuánto valen Actualmente los agentes La verdad Es que cada temporada Los van cambiando Y no lo sé No sé cuánto No sé los que son Hago la información y tal En ese sentido Pero no sé Vamos, al día siguiente Ya se me olvidó Cuál era de 15.000 La verdad ¿Alguien puede hacer La tarampilla? Ay, no tengo No pasa nada No me lo creo El primero además Qué fuerte Qué está pasando Anuncio Qué va Qué va Hostia, este pasillo Es worth Joder No voy a pegar Montiro ¿Cuál es el agente Mejor? ¿Te refieres para Comprar calidad-precio? Un lesión Hostia Qué chulo Qué guay Se ve en blanco Tío Hay tres Tres fuera ¿Vale? Qué guay Ahora que venga Glass o Cali A través de todo esto No, no sepa En principio Está bien hecho Está guay Vale, sí ¿Qué happened? ¿Quién es Vigil? Está africa Eh, crítica Vale, vale Vale, vale Iba a matarte Para que no te echaras Pero te he dicho Ah, digo Si es Te reconecta luego No mueras Si es malo Tendrás que darle Ah, estás con el 6C2 Va a costar Es que el escudo Le tapa ¡El escudo Le tapa todo! Grande Kirsa Es pa' un killer a tope Asoma Asoma Toma Toma Se lo lleva Se lo lleva, tío Qué suerte tiene, loco Oye, que no No es suerte Ese skill, ¿vale? Ya La falta de ella En los enemigos Que lo veo, ¿no? Madre mía Oye, ven que a la mierda O sea, Kirsa Si lo vas a matar Si es que tienes la suerte Que amo Mira, pero donde pasa Va creciendo un césped De la flota grande Que tiene en el culo Está con el príncipe ¡Quiero matarlo! Bueno, ahí Vaya ronda más random, tú No, mía, mía Tú miras eso Ay, claro Como no sabe Es lo bueno del 6C2 Pasa que Rara vez pasa Estas cosas Grande ¿Rusaito o qué? Yo creo que Con silenciado también ¿Por qué no? Desde pasajero Bueno, es que no sé ¿Cuál es el mejor sitio Para Rusia? ¿La mejor zona y tal? Ni idea, tío El silenciador es a tope Pablo, silenciador Dime, dime ¿Cuál es el silenciador Ahí para el desafío? Nada, Pablo Es lo que sea Luego te paso el paypal No tengo hielo negro En estas armas No, no A tope, mi gente ¿Qué mapa es ese? El nuevo mapa de... ¿Cómo se llama? Estadio Si lo ponía aquí arriba Estadio, sí Estadio Cali no atraviesa el vidrio Esto, ¿no? No, no, no Ni glaz Son cristales buenos, buenos Ya podrían haberle Dado la receta De los cristales A... Al avión presidencial ¿No? Que hicieron, ¿no? Pero bueno No, en verdad sería Fíjate, el mapa de avión Sin los cristales Que tiene ahora No sería el mismo, tío Eso de que pudieran Atravesarlo y tal ¿Qué tienen? ¿Qué, perdón? Un mochi Vale Uy, ladronera Uy, ladronera Inserción en 10 segundos Bueno, yo creo que Esta voz sí que es la de Harry ¿Verdad? No, no es ¿No es? No, entonces La de los vídeos Yo pensaba que sí Pero no, no Ahora que la escuché bien No es ni de coña Oh, mamá ¡Epa! A tope, Grislo Salve, amigo Me has confundido de sitio Vas tú, ¿no? Hola, ¿qué me está disparando? No veo Ah, del fondo Véitela Espérate, mira Ahí, no lo he visto No problem No problem Ay, qué mola Qué mola Vaya Lo tienes, Pablete, lo tienes Es tuyo Nooo Lo tienes delante, Pablo Vale, derámoslo Gracias, tío Buenísima, Kiriti Como se nota Como se nota la calidad ¡Ay, puta! ¿Cómo se nota la calidad? ¿Qué? 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 Vamos Tieniendo en cuenta, Kiriti Que está silenciada el arma A poca leche Ya, es que ya lo sé Estoy jodido aquí encima Tienes uno de la maría ¿Qué pasa, compañero? Ah, todavía está en el tejado Pues nada Está respostando todo el rato ¿Qué cámara hay aquí? No lo sé Una de Valkyria más Seguro no lo sé Ah, por debajo de la cama Un dron o algo Mirad Qué rata Espérate, ya va entrando Bueno, venga Que va a abrir la ventana doble Ventana abierta Tirando humo Espérate que mismo se mete y planta Aguántale, ¿vale? Vale, va a plantar No Se come una rampa Eso ya no planta Ya no tiene piernas para plantar ¡Oh! ¡NT, NT! ¡Uf! RK Charlie Noob Gracias por esa gran suscripción, compañero Gracias, hermano Bien, gracias Ya sabéis que podéis suscribiros Totalmente a mi canal de Twitch RK Charlie Noob Muchos gracias a la suscripción, tío Os lo he dicho Que ya sabéis que podéis suscribiros A mi canal de Twitch Vale, totalmente gratis Si tenéis el Twitch Prime Vamos a hacerlo bien ahora Venga Es un poco de fe, la verdad Otra vez Quiero matar con Twitch Armas silenciadas Mira el Sledge ¿Qué estás mirando, Sledge, hijo? Tiene un poco de cara loco, verá El Sledge Un poco de trastornado, el pobre Dice, me voy a poner a ahorrar Para conseguir el VIP Aunque me demore un año No, hombre Tampoco necesitas tanto Uy, que ha sonado El Pum ¿Por qué ponéis silenciador? Juanpe, porque hay un nuevo desafío ¿Vale? Para conseguir más rápidamente Los puntos de pase de batalla Si matas a 60 enemigos Con silenciadores Te dan 800 y algo puntos de batalla ¿Vale? Y 800 y algo son bastantes Bueno, como una partida en sí También matar Bueno, cargarse drones enemigos Estando en defensa Cargándose drones enemigos También te dan Cositas y tal En ataque Cargándose dispositivos Más de lo mismo Qué bonito este mapa Qué bonito es Por Dios Qué bonito Dice, me hubiera gustado Que tuviera 100 niveles El pase de temporada El pase de batalla No sé tantos Pero yo creo que Que sí, tenés en cuenta Que son 35 niveles Los que tiene ahora Pero porque solo es un mes ¿Sabes? Si son 3 meses por temporada Va a tener, pues eso Sus 90 días Aquí no se puede dar apoyo De ninguna manera Refiriéndome a likes No un air En Twitch No solamente tema de likes Solamente es YouTube Aquí dando apoyo Sería con suscripciones O con bits Muerto uno Que denotó Nada, hermano Lo que sea No se dan ni cuenta tú Hostia, hermana Te curo Mira, mira De pie Ahí con dos huevotes Mira, de frente Ahí Y para arriba Por ventanas Donde se ha metido El grande de Kriti Grande de Kriti ¿Por qué ventana? Esta, ¿no? Por aquí Lol ¿Cómo va esto? Mira la caramela atrás, tío Cabrón Ah No, no, pero eso Aparece Ah, pero eso va para la calle No, no, no Eso da al otro lado ¿Puedes ir a la caramela? Yo, hermano Yo no Plan, por favor Go plan, go plan Go inside Go inside Bueno, se ha metido por donde nera Se ha metido la otra bomba No, no, no Go inside Go inside Se mete la otra bomba Ya lo Se mata Me parto los huevos, tío ¿Bueno? Cubra espalda A los SWAT Debe ser La puerta de la izquierda Grande Ese grande aquí conmigo Bueno, menos mal que no me he dicho allí Si no, iba a patrolar Taca, 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 taca Madre mía La guerra psicológica de los iniciadores A ver qué dicen de AS No dicen nada No, no dicen nada No, de cada personaje es diferente Me he enseñado para arriba y ya está Sí Sí, pero hay personajes que dicen cositas Grande y... Sí, dos que le han dicho una cosa Le hizo en otra y así Y vamos igual Ojo, cinco kills Que yo llevo dos meses o tres sin jugar Vamos Grande, grande Kirsa Grande Bueno, chavales Yo tengo que marchar Vale, Critical Espero que te hayas pasado bien Y te hayas despejado un poquito con nosotros Por supuesto Un placer Igualmente Adiós Venga, vale Vámonos, nivel cinco ya Es muy fin Yo creo que voy a ir a darle un par de... De ranques yo ¿Sí? Vale Sí Vale, pues gente ¿Quién se quiere venir a jugar? Que lo pongan por aquí en el chat Venga ¿Quién quiere jugar? Venga, pablete Igualmente Suerte Buenas, Red Draven Bienvenido Red Draven Siempre te digo Me encanta tu nombre No sé por qué Me encanta el Red Draven Súper guay Dice, jugáis de la leche los dos Muchas gracias Muchas gracias Uf, otro regalito Otro regalito Madre Vale Dice, no puedes jugar en Xbox Caramelo No No la tengo Actualmente Voy al baño Y pongo un anuncio Entretengo a la gente Vale Hola gente ¿Qué tal? Soy el entretenimiento oficial de Kirsa Bienvenidos siáis Lo he dicho Quien quiera agregarnos para jugar Que nos agregue ¿Vale? Y no Pues eso Ninja.caramelo. O Kirsa Moonlight Etc ¿Sabes algo del crossplay? De momento nada Tomás A mí me gustaría Pero tengo el brazo escalulado No pasa nada Tampoco que hace falta jugar con los brazos Y lo he dicho Tomás No sé No tengo ni idea Del tema del crossplay Voy a invitar por aquí A gentecita Ahí va Bueno, de hecho voy a poner Esto en conectado Para así saber dónde Cuando viene Vale Brian Así invitamos a Brian Vale No, pues Brian no está Vale, voy a quitar de aquí solicitudes Entonces Que tengo muchas Bueno, igual lo he quitado Un segundito Para que solo salgan las nuevas ¿Vale? A ver Nuba A ver Nuba Vale, Nuba sí Invitamos a Nuba Tora Tora Vale, Tora no está Es que estas son solicitudes Vale, Tute 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 Viene para el juego Tute, compañero Vale, estoy invitando a gente Andreu Vale Andreu Andreu Vale, Andreu, compañero Invitado que das Alguien me dice que significa SPC en Instagram Ni idea, la verdad No es que Instagram Poca leche Dice Redraven ¿Qué significa qué? SPC No sé Le estoy arrolando para comprarme Una buena PC Gaming Así me gusta Redraven Redraven Cristian Muchas gracias, compañero Por ese apoyito Oye, que va a entrar alguien entonces Sí, si no Invita Mira, vamos a ver si está por aquí El Opsis Que se lo Quería haber pensado antes ¿Dónde crees que está, tío? No sé que estoy buscando, en verdad Ah, sí, vale O sea, esto que me ponga A hacer click Sin sentido por todos lados ¿Por qué? ¿Por qué tengo tantos followers? ¿Has sido tú? Yo no, yo Ah, bueno, sí De agregarte igual sí Invita a tu sino No está Opsis Pensaba que sí Iba a estar Curioso Curiosote Uy, muchas gracias, compañero Por esa gran compra Qué crack Qué fiera Qué figura Gracias ¿Cuándo vamos a hacer directos en PS4? No lo sé, la verdad No lo sé Vamos a ver Invitaciones Nada ¿Quién es este? Nada Este, nada Leche Dice Vargas ¿Hasta cuánto más o menos estarás? No lo sé Vamos a poner mientras un anuncio En plan larguito, ¿vale? Mientras vamos a buscar la gente Y ahora volvemos Ahora sí Ay, no me deja poner los fuck Que es una mierda estos anuncios ahora Pau De hecho, voy a ver si puedo invitar desde aquí Ah, me fui de este Fuck Nada De hecho F ¿A este? No, este fuera El del grupo ¿Por qué no se puede? ¿El qué? ¿Perdón? Que no puedo invitar A ti, por ejemplo No se le puede invitar ¿A ti? Sí, no puedo invitar a nadie Le lo invito Sí No soy capaz de invitar Yo sí Creo que es porque la escuadra es tuya No, no, no No Creo que lo tiene privado Entonces No sé No sé, creo que no No sé ¿Te diste cuenta que es casi un copypaste de Oregón? Eh, Renantilla Sí, de hecho lo comentamos Que tiene una planta entera dedicada A las mejores posiciones de ciertos mapas Qué raro No hay nadie haciendo directo ahora, tío De R6 What the fuck Bueno, ¿quién está? El invitado Vamos a darle Uy Hola Bienvenidos ya, compañero Estoy aquí Hola 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 Buenas, tú te bienvenido Dice, ¿sabéis dónde está la Kirsa Moonlight? Y digo, hola Una cosa Caramelo, ¿dónde estáis vosotros dos? En nuestra casa No, pero quería decir Eh, ¿por qué no me dejas jugar? Aquí Ah, vale, vale No, sí Ah, vale Sí, no, que soy yo el que No te preocupes Es el jefe de escuadra Me estaba sudando Y digo, ¿cómo que? ¿Dónde estamos? Dime Mira, es que hace poco gente me vi Bueno, me estoy viendo de hecho La serie de The End of the fucking world, ¿vale? Es decir, el final de Del jodido mundo Y está guapa Y es un niño un poco psicópata Y digo, hostia, ¿no será un niño psicópata, no? Yo soy de Uruguay ¡Ole! Vivo Uruguay, compañero Vivo Valencia también No pasa nada, compañero Da igual, lo que quieras Aquí juegas tú libremente, compañero 200 toneladas de pin Tú te... Nice A tope No importa, no importa El pin es lo de menos Grande Sí, caramelo Una cosa ¿Tú de dónde eres? ¿De Extremadura? ¿De Badajoz? Yo soy de Valencia Pues encantado Fui una vez el año pasado Y mucho calor No aguantaba, la verdad Sí, aquí hace mucho calor Pero ya no solo el calor Es la humedad que hay Un coñazo Sí, sobre todo Es que conmigo Estas cosas y es... Mira que aquí hace calor Pero fui... Vamos Fui a ir allí Y... Y Cazaña ¿En qué serve el juegas? No sé Europa Pero es... Huevo, vale, huevo El West Europa Qué salado Sí Dice, cuando veas A segunda temporada Te va a gustar más No sé, de momento Voy por el cuarto Quinto capítulo De esta serie Mola mucho A mí es que normalmente Me gusta jugar, ¿sabes? Con los de clase ¿Sabes? A mi clase Me refiero a niveles Ah, vale Con tu rango Vale Yo que soy Nivel 36 Ah, has empezado hace poco Y me... Sí, desde hace... Hace un mes o eso Bueno, un poquito a poco ¿Te gusta el juego entonces? Sí, muy bien Me encanta Yo normalmente jugaba Al Fortnite Sí Pero... Desde que tengo el Rainbow Me encanta Grande Grande R6 Abajo, Fortnite Yo tenía que todos mis amigos Juegan a Fortnite Pero a mí me gusta más el Rainbow Six Ahí me gusta Que le den por saco a los amigos El Fortnite y la chupa A uno R6 Vamos R6 Ahí, ahí ¿Sabes? Si es compatible Plataformas, no Uno con nivel... Ah Uno de PC4 con uno de PC4 El perfeccionismo es el enemigo de lo bueno Esperemos que mira Se tome en serio este consejo No Espérate, es que no escucho No es incompatible Ah, es que no... No, que va, no hay... No hay crossplay, no No, 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 perdona Es que no me dejaba darle Ahora mismo Todo lo que tengo jugando aquí Es PC todos Sí, todos PC, sí Pero lo que pasa es que Con PC lo que pasa es que me lía mucho Entonces Con el PC pero con el equipo Ah, que juegas con mando Sí Con el PC pero con el equipo Bueno, no pasa nada Espérate que no lo escucho Sí, pero al principio es normal Te llamas Andreu, ¿verdad? Que sí, que sí Pon una mira Te estás preguntando Que si pon una mira ahí Ah, no, no Lo que tú quieras Como veas Tú juegas libremente No pidas consejo O sea, no pidas... Permiso, vaya Vale, pues sí Sí, es buena mira en verdad Va a ser que te van a volar La cabeza así Vale De todas maneras Para la próxima Andreu Pongo la mira Pegada a la pared que has reforzado ¿Vale? Para tú puedes hacer prefire ¿Vale? Es decir, en vez de haberla puesto aquí La hubieras puesto allí a la derecha ¿Vale? O si no Si no, no habría reforzado esta Y la ponías a este lado ¿Vale? No obstante Está bien, no te preocupes Grande Andreu Grande Andreu Que le dieron por saco a los amigos Para... No, pero es que hay un desafío Para el pase de batalla Vale, vale Aquí por detrás Sí, sí Sin problema Andreu A tope Buenas Maralbus Bienvenido ¿Qué tengo? Perfecto ¡Ay, puta! Qué buena que sea Que bien has parado la bala Que iba a estar aquí tal Que sí, amigo Que sí No tiene ni bien el árbol Buenísima, madre mía Ahí el ping Díselo, díselo Dile por dónde te vas a meter el ping Díselo Nice 220 220 Ahí me gusta A tope Vamos a hacer el compañero Nice Un en ping, ¿vale? Un en ping ¿Qué coño es esto? Ah, es un cargador volando Coño Me ha asustado Yo también Sí Grande, compañero Ah, no, porque estaba primero grabando y todo eso Tenía que dar la información primero Pues mal hecho Vamos a borrar ¿Las on door? ¿Las on door? Luego lo borro Está por fuera Se llaman preferencias Pero, pero, pero Vamos a ver A Andreu no le pienso decir Más para la palabra Vamos Eres un idiota Y también Es broma También, Caramelo Me gustan mucho los vídeos estos de Cómo usar a Los personajes, ¿no? Los personajes Sí Sí Las guías Las guías Están muy buenas las guías Y además eso Ahora volveré de nuevo a hacerlas y tal Que estaba malito Y también sin internet Pero bueno Ahora volveré Estoy viendo también el de El de Cinco mejores Ah Sí Cinco mejores personajes defensores Mola, en verdad, mola Y es que el mapa más raro es un mix entre Basis y Regón Sí Pero porque a lo mejor juegas más por fuera del punto Lo que sea Sí Me gusta bastante Caveira Pero sobre todo en mapas Como por ejemplo Yo que siempre juego Siempre juego Sí Sí, el recién llegado Motor Pues claro Como siempre me salen Los 13 mapas Entonces ya me los sé bien Yo no sé Si yo uso Cabida ¿Qué pasa? Que Los 13 mapas No tengo Vale Estoy aquí fuera Sin reforzar para escucharlos Que si no nos escuchan Entre los respostitos Pero eso poquito a poco Tú no te preocupes Vale Esa eres nivel 30 Es normal Es que es un micro Se escucha muy bajito Es una partida de 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 como pablo ahi va tu como viene ese si hagamos caliente el lobo esto no la madre que me pario tu todo puto reforzado lo que estaba disparando a ver ay no puedo ver aqui el can tío todo reforzado tío iba a ser el wallbang, todo reforzado toma este tiene, que nivel es este? este tiene macros o que? no no es el nivel 30 vale igual si, quien sabe uy cutia, cutia tu por si acaso que trae el nuevo evento hacer que lo tienes en el canal vale? tienes toda la info ahí para verla mas detenidamente vaya dice que hicieron el sistema que tiene CSGO para R6 en que sentido Fox? en que sentido? a que te refieres? yo siempre he dicho que el tema de de las ranques son un poco un poco basuro vaya vale vale, tiene pendiente la hatch vale, tiene uno fuera es el Thatcher nice bueno, bueno no se actualmente que recoil tiene maestro pero el cielo esta usando macros y encima se mueve fatal y es nivel 300 se compone tu esta fuera, mirad donde he muerto yo, fuera abierto de un termite vale este tío usa macros pero vamos grande grande Kirsa a casa a tu casa Ibanita venga a tu casa es que todavía no me ha quedado claro en el pase a ver la parte de arriba es la oregón, si no, no, no en el pase de batalla ah ah, vale, si, vale te lo explico la zona de arriba osea el pase de batalla hay dos, vale el de arriba es el gratuito si y el de abajo es el bis el que pone la coronita uy no 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 es Rodríguez el de abajo era el el gratuito si, el gratuito y digo, es todo demasiado cómodo noe Rodríguez noe Rodríguez gracias por estar en suscripción muchísimas gracias ya sabéis que todos los suscriptores tenéis no se si a vosotros pero a mi Clash no me gusta nada a mi tampoco compañero si se queda abanía para siempre lo he dicho Noe es que no, no se calla no se calla el pobre mira tú te tuteres en el barco tranquilamente ahí lo he dicho Noe pasa que no se calla no se que le diciendo porque no lo escucho no se le hice un ultimo con la pistola de abajo hay ahí un ace ahí guapo guapo lo que iba a decir Noe es que todos los meses hago no se cago ahora si me esta olvidando lo voy a decir con la escopeta y después a todos más con pistola ay grande aquí si puede reportar esto lo he dicho que todos los meses hago un sorteo para suscriptores ¿vale? todos los mesecitos soy un perguillo ya ves esta guay en verdad ha visto que tiene ese acento kirsa como así como en catalán si tío me encanta cuando empecé a jugar me compre el tiene 11 años es normal como se llama el pack de el de estaba en rebaja el de 50 v2 dice deja que el nene sea propio del stream solo se escucha el abrirlo en canal vamos a hacer y y que me venían 600 vale mira y me venían 8 personajes y a ver donde esta donde esta en principal ok no te preocupes cubre atrás no te preocupes y silenciarla ¿vale? ahí va no me preocupes no por el sitio no voy a mutearlo si cubre tu ladrón no me preocupes Rook si puedes conectar bombas oh mamá ostras me he olvidado poner los blindajes perdón no pasa nada ya es tarde no me preocupes tú los pones ahora tú si ahora vamos estás que viajillo estás que me muevo de aquí vale creo que nos entran una menos habla y me dispara compañero vale vale no me lo creo un germán no un libano un libana corre puto me cago en 10 me vuelan balas de todos lados bro toca el libana oa pozo tío ahora es por donde desde tu no por el otro lado es que es el típico muchacho de consola que tiene todo el rato el micro abierto ¿a que si? si es el típico que todo todo lo dice todo todo lo comenta de hecho alguien entra a su cuarto y se escucha toda la conversación la verdad que lo he parido dice es tan inocente que da ternura sí la verdad que sí en pasarela donde queráis me diga yo me voy en pasarela y me un intermite así les puedo devolver todo lo que nos han abierto si se lo puedo devolver ay ay devuelve devuelve tengo sin cero con esto voy a poner sin cero también yo no se cuantas bajas llevaremos con sin cero la verdad pero bueno yo voy a jugar support porque con este ping no puedo hacer mucho las cositas las cositas también los nervios también los nervios mejor con caramelo sí claro claro es eso también venga las cositas venga el mismo digo uy uy la excusa la excusita a ver que la diga yo para un vídeo vale que estoy nervioso pero es que aunque no aunque no juegue desde mira estoy jugando desde el black friday me lo compre en el black friday no aperta de epigames pondrías mi código no? si no pues en que? en epigames caramelo en la tienda de fornita caramelo y grigate compañero caramelo y grigate caramelo y grigate ay que no lo pusiste cámara suscripto mmm pues si es que pondría el mio me suscribí en el otro día porque es que aunque no jugaba a rainbow desde hace tiempo bueno desde hace tiempo bueno pues si el black friday hace dos semanas o tres me puse a jugar pero antes de jugar ya veía vídeos de rainbow six porque tu desde cuando llevas jugando a rainbow mmm no mucho un par de años o tres vale pues yo hace ya tiempo cuando no sabia que tu grababas ya me gustaba verlo no? si mira eso eso que voy a decir es muy importante que hay gente que le gusta el juego pero no lo tiene simplemente lo ve si la verdad es que te ha contado toda su vida y los días de jetas y de toko todavía no sabia que tu estas dentro ya Krisa? ya cal? Krisa arriba izquierda izquierda Krisa escalera escalera la tienes ahí vale? yo te digo te piquea te piquea arriba vale? aquí justo en el pin ahí grande sube sube te piquea vale voy a abrir aquí vale? grande hola amigos hola amigos de youtube que tal? hola no me deja ahora donde estáis? como iban muriendo todos tu pobrecito que salado estoy echando una arriba no se si arriba o aquí es lo que no me gusta este mapa el sonido hay un tío mal si entráis dentro de punto podéis romper los libros ah no si que te abres si que te abres si que te abres si que te abres que buena te haces por los ánimos jajaja 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 2-2 la final no no aún queda es a 4 ahí tú te das si me gusta ahí tú apoya que andreu es que andreu es un negativo apoyo moral porque mucho no puedo hacer ahí otra de las cositas al pin otra de mis ahí hay uno no te digo ¿en una team así que en conjunto va muy bien? mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm?? es que hay tantas personas que no se puede haber muchas combinaciones Angele, gracias por esta gran suscripción Compañero o compañera, crack 30 segundos, imposible No es posible Es que Dokaebi no tiene casi cosas Vale, cuando pido la escopeta Hace 125 ¿Vean a lo que me refiero? Es que tiene el micro abierto Y lo dice todo Es que Dokaebi no tiene muchas cosas Otra, venga Dime, dime En las almas, Dokaebi La escopeta esta que tiene Es esta que también la tiene ¿Pigil? Sí, es el mismo El mismo, que viste y calza Vale Es que es la verdad Creo que están arriba Sí, están en la zona de dormitorios, niños ¿Hay una... Vale, verá Caramelo, una cosa No, es mucho alado Es normal, ¿vale? Mucho alaíno También es cierto Que ha tenido mucha suerte De que, coño De jugar, ¿vale? Me refiero, de jugar con nosotros Porque hay gente que lleva años siguiéndome Y siempre ha estado deseando jugar Y este muchacho Lleva una semana siguiéndome Y ya ha jugado conmigo En plan, tío ¿Sabes? Bueno, no, le voy a sacarlo En plan, yo qué sé A ver si os pensáis Que vosotros a los 11 años no jugabais, ¿sabes? Que tarde se rompen las cámaras Ya, claro Las cositas, las cositas Pues disparas antes Tiene 11, Iron Man ¿Vosotros por dónde vais a entrar? Por donde nos dejen A ver si acaso Madre mía, mucha vano tú Es que irse alín Pero lo he droneado Vale, dale Ay, otra mentirijilla Alguien más, alguien más Capcom, creo Vale Vale, recojo huella Recoge, recoge cable Es frost Es frost, ¿vale? ¿Dese a papá? Déjame pasar Vale, gracias Amiga, amiga Nice Vamos Grande Uruguay Grande, grande Uruguay Vamos Uruguay Las excusitas, las excusitas A tope, a tope Limpio, limpio, limpio Tenemos cámaras Grande Grande Uruguay Queda una más, compañero Queda una más Aún te queda aguantarme un ratito más Otra cosa, caramelo La prórroga, sí Que yo lo digo Yo lo entiendo, ¿vale? Porque, hostias Si os puedo echar una mano Perfecto Por ejemplo, el muchacho seguramente Ahora le preguntaréis si juega con más gente Supongo que no jugará En plan Un momento ¿Alguien quiere el Xerax o...? Damele mis siguientes Déjamelo Vale Lo he dicho Yo creo que este muchacho Como ha dicho Ha dejado a todos sus amigos en consola Vale, se ha venido aquí a jugar ¿Qué pasa? ¿Jugará solo? Es normal Que no Que hable así, ¿sabes? Os obvio Ahora le preguntaré si juega con más gente Hasta Echo Sí Y de ataque No sé Hasta... De Echo a Zipana Y después tengo el pass Del año 4 Así me gusta Ahí, invirtiendo Por cierto Andreu ¿Qué? Una cosilla ¿Qué? ¿Sueles jugar solo O juegas con más gente y eso? Eh, normalmente Yo quiero jugar solo Solo A ver En mi clase hay uno Que también se lo ha comprado Pero Es de Play Es de Play Es a lo que me refiero Entonces no puedo jugar Vale Luego si quieres Pronto con el crossplay Se va a poder jugar Así que tranqui O eso No sé Con el crossplay Que igual dentro de poco Se puede jugar entre consolas Pero de momento No hay nada a la vista De todas maneras Tengo un Discord, ¿vale? Andreu Y ahí puedes buscar gente Para jugar, ¿vale? Para que no juegue solo Vaya Luego te lo paso Por el chat, ¿vale? Te envío solicitud ¿Vale, Tutel? Ok Lo único es que me he hecho amigos Así Uno He hecho un amigo de Andalucía Y después También algún día Y así Que Que te ha caído un majo Vaya No No sé Así que Que pasó Que pasó Han tirado una granada Al techo Eh, sí, yo, soy yo Ahí va Me he caído Las pelotas Ay, qué cabrón No sé No seáis malos Dice Hashtag el chapa Hashtag el historias No, hombre No digas eso Mira, prefiero que sea Bueno, no Claro Aguanta que tronea, Andreu Para tener 11 años Hay que hacer menos tonterías Que todo Hostias What the fuck Está al fondo Dale a tu vida Finca Tarde No pasa nada Nd, nd Fallo mío Que son de panes Se ha hecho una triple Se cluchea Se cluchea Tres, 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 tres Triple Esto es easy Pa' ti, compañero Perfecto Ahí Porque es que Yo, vale Eh Dios, qué movimiento Te añadí de amigo Porque Nada, son hackers Tú te no preocupes Estoy vendo Mira, mira Mira a este Oish Estoy vendo un vídeo Tuyo Y De 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 No me lo cogí Y Y me lo puse No me lo puse Y me salió Un ninja caramelo De nivel 36 Ay, no te estoy viendo Eh, yo digo Qué raro O sea, una imitación No, así Los típicos Los típicos Hombres así Ratas Que se ponen los mismos nombres Bueno, yo lo he dado Por si acaso Por si acaso Y ahora Cuando me has añadido Como que Mira el Nivel 200 Sabes lo mismo Pero nivel 200 Por cierto, Andreu ¿El PC es tuyo? Sí, es mío Ojo ¿Y cómo tienes un PC Con 11 años? Pues Por si acaso Por si acaso Tiene apoyo así grande No, sí Pues Tener un PC Me lo Pedí para Reyes Y me trajeron Anda, Green No te pongas nervioso Porque no para Tengo mucha paciencia Vamos Grande Uruguay Cada vez que hable Tute Grande Uruguay Lo que sea Hemos perdido Grande Uruguay ¿Tú cuántos años tienes? Tiene más ¿Quién? Yo tengo 17 Grande Uruguay Grande Uruguay ¿Desde cuándo juegas Tutea R6 Desde Junio de 2018 Tía, pues llevas tiempo En verdad ¿Qué nivel eres? No había dado cuenta 206 7 creo Sí, 208 Ni tan mal Sí, sí No, no, no No pongas en la mira Mira, ven Pone aquí donde yo te diga Si puedes Refuerzo aquí Y la pones Pegada a la izquierda ¿Vale? Justo en el refuerzo ¿Vale? No sé cómo funciona Que no sé lo que se ve Aquí atrás Ah, no, no Es malísima la mira No te preocupes ¿Ahí? Da igual Es que la ven de centana Da igual No te preocupes Donde tú quieras Es que no se ve Que estaba tan expuesto Eso, tío Y la otra Aquí Así tenemos Mirad el pasillo, ¿no? Sí, como quieras Lo que voy a decir Es que mucha gente Se pone a ver vídeos De otras personas Porque les gusta el juego Aunque no lo tengan Simplemente les gusta, ¿vale? ¡Esta mierda, tío! No estoy haciendo nada Eso, mate para adelante Coquillo ¿Se han cargado a uno? Aquí, Elsa Joder, perra No, que sí Se han cargado a uno Lo he dicho Yo creo que el pavo El guiri Tiene macros Vale Grande este spot aquí Bueno, lo he dicho No sé El muchacho Es normal que hable tantísimo No juega nunca con nadie Es obvio, ¿vale? No sabe que en este juego No se tiene que hablar tanto Ni... ¿Sabes? Uf, ha chocado Mira, puta hambre Aguanta, ¿vale? Aguanta, aguanta Simplemente aguanta Está ahí Ok, aguanta, aguanta No, me ha venido Fuck Demasiado retroceso Bueno, le he dejado toca ahí Vale, vale Está... Ahí No... Que rabia no puede saltar, tío Y una pregunta Un segundo, un segundo Andreu Vale Mala, mira Bueno NT, dime Andreu ¿Cómo se pueden romper Los de... ¿Cómo se llama? Los de maestro Se rompen igual que las cámaras blindadas, ¿no? No Tiene que ser Con Twitch Para que se abra O con Martillo Maverick Una explosión Nada Esas miras una vez que están puestas Son malas Porque las vendes de todas ventanas ¿Otra vez? Sí, son varias rondas Bueno, ahora hemos estado en defensa No, ahora estamos en ataque Sí, pero antes hemos estado en defensa Ya Me pongo una finca así también Si hace falta ¡Va, Marcos, que me parió! ¡Qué cojones! Nada, Cris, te quedo activa Vamos, Caramelo, vamos, Caramelo Me aburro de carriarte, Caramelo Vamos, vamos Grande, Uruguay El pin lo va a decir Lo gané, pésate en el pin alto Es que tengo hambre Claro Che Este Caramelo, qué malo es Tengo hambre Che, boludo Una cosa ¿Qué se diferencia el Uruguay del Argentino? A nivel de... De habla, vaya Y la verdad que muy poco Porque los uruguayos Como son... Al ser un país más chico Aprendemos bastante de los argentinos Porque acá en Uruguay En la televisión Pasan programas argentinos Entonces los uruguayos también nos influenciamos Por lo que dicen ellos Entonces estamos como más o menos Bastante igualados En eso Sí, será igual que Cataluña y Valencia, ¿no? Sí Más o menos sí Pasa que aquí somos ciudades Y allí son países Pero sí Y otra cosa Ah, bueno, sí Los argentinos y los uruguayos Los lleváis mal, ¿no? Por naturaleza, ¿no? No, no Solo que son hijos de tierra Hay rivalidades a veces por el fútbol Pero... Vale, vale Después todo bien Vale, vale Es que siempre me dicen No, soy Uruguay Yo no era argentino En plan, por favor No me confundas con eso Me dicen cosas así Y viceversa Me dice... Sí, cara Yo nunca tuve problemas con argentinos Sí, cara Yo soy Uruguay Pero vos está en directo ¿Vale? Para... ¿El problema es estar aquí? ¿Vale? ¿Ves? No tenemos termites Eso sería muy easy Pero como no tenemos nada Porque hay que estar muy... Si vas a abrir por aquí Hay que estar muy dependientes De aquella ventana Sí, pero no podemos abrir Así que nos olvidamos Vale, vamos arriba Coño, venga Sí, ya hemos entrado por aquí Dice... Yo tengo más entendido Que es de argentino con chileno No sé, a mí siempre me han dicho eso Argentinos y uruguayos Son muy... No sé, tienen mucho... Se me quedó quieto, cojones Mucha rivalidad, vaya Afuera Sí Bueno, aquí estamos un segundito ¿Vale? ¿Estás embombado o algo? Nada más un segundito, ¿vale? Wilson, este pin tienes uno En... En B, en B, en Capkan ¡Qué buena! Capkan en B Capkan en B, Capkan en B ¿Estás embombado? ¿Estás embombado o algo? ¿Estás embombado o algo? Nice ¡Qué buena! ¡Buenas, vamos! Ahora aquí hay otra Dice... Los de Buenos Aires son una verga Y lo digo siendo argentinos Sí, hay una última El punto de partida Sí, quien gane esta gana ya para todos Pero esto, los que seáis de Brasil Me han dicho que esa catedral Esa catedral de aquí a esta O sea, es una catedral de Brasil Así que me han dicho Aquí creo que es un monumento sin más Pero es muy, muy, muy parecida A la catedral de Brasil Y así como me comentaron Esperen, no lo sabía Me amó mucho Sí, perfecto, sí Es que la mira... O la sabes colocar muy bien O F ¡Los chalequitos! Eso, eso Los chalequitos al principio, sí Dice, cariño, soy chileno Y podrías emitir el acento No sé cómo es el chileno ¿Ya se ha terminado la partida? Sí Vale, quedé en 4 minutos No, 5 ¿Cuántas, 5, 5, guapado y todo? Ve, está hablando malo con su familia Sí, es lo que he dicho Vale, yo cuando termine esta Vale, me tengo que ir Vale, sin problema, Andreu Pero eso sí Ganando, ¿vale? Ahora hay que ganarla No lo sé Solo juego por las mañanas Para grabar y eso Ya, muchacho En plan Una cosa, caramelo Es el cojón, ¿sabes? Una cosa, otra cosa, caramelo Décimo cuarta cosa, caramelo A ver A ver, a mí no me molesta Yo lo digo, no me molesta, ¿vale? Vamos a leer yo ¿Tu Discord es gente de PS4? John Mendes Sí, en mi Discord es gente de todas plataformas Xbox, PS4, PC Dice, ¿alguno de la región? Para jugar Seguramente sí Está también Bad Bunny Sí, pero Bueno, de Brasil Después de Brasil Suele verme poca gente O si me ven No me lo suelen decir Es que Brasil es grande de cojones Tú Hay que estar viendo Ay, yo digo Hay un tío Ay, Dios mío Me voy a morir Es un tío Es un tío Es un tío Me encanta Me encantan Me encantan Me encantan Hostia Me levantamos, ya vale Están por allí Ok Quédate, piola ¿Por dónde? Quédate, piola Parece que no sé el acento O sea, por mucho que tú me digas la palabra No sé cómo pronunciarla ¿Sabes? Vale Lo he visto, lo he visto Lo he visto Bájate, guacho Buena, buena Se dice zorra Tío, tío, tío Hay más intenso Tengo en serio El maestro Tiene Tiene macros Un 90% Seguro Las macros son de que No tiene puto recorrer en el arma Las veces que le he visto disparar Cualquier arma En todas Entonces era nulo Luego lo ve jugando Y es malísimo Que sea de nivel 300 No Otro por aquí Es que nos vienen por todos los puestos Ese es el problema Que nos abren por todos los lados No pasa nada, compañero Tenemos a Tuté Qué gana esto, chavales Como sea Queremos puntitos Quiero mi pase de batalla ¿Nunca te ha pasado Que estás en una ronda Y plantan en el último segundo? Sí, compañero Pero luego se mueren Y ganamos la ronda Ahí en el último segundo Que dices Vale, ya la hemos ganado Vale, pum Pues no la hemos ganado O sea, en plan Así, soca Se han comido Sí, sí, sí No te preocupes Boludo Forro ¿Estamos en bomba? Después de la veintiogésima Uff Es que se salen por todos los lados Se han comido Ojo Madre mía Hostia, aquí se cae limón Hola What the fuck No sé cómo Pero no me ha explotado El calímono En toda la cara La otra Se me fue, bro Ya encendí la pantalla Ahora sí Ahí, ahí Ahora sí Grande Uruguay Grande Vamos Uruguay Vamos Siempre Siempre La próxima Chavales, buena partida Nos vemos Un placer Un placer Chao Adiós Que salado, ¿verdad? El Andreu Y el Tute El Tute me ha caído muy bien Grande Uruguay Dice dale Carmelo soy de Uruguay Grande Uruguay Grande, siempre grande Nunca en grande Vale, pues Vamos a por otra Si queréis Ah, estás fuera Vale Y yo soy Uruguayo Arriba Uruguay Grande Uruguay también Ah, así va a ser Todo el mundo de Uruguay En el chat Max, no me trae Llevo ya aquí Un 100 pesitos Espérate que me he entrado Sin querer Ay, a padre Va a venir a robar A padre Gente, voy a poner anuncios ¿Vale? Van a ser un ratito anuncios Porque llevamos una media hora Sin anuncios Así que Anuncio que va Eh ¿Cuánto llevamos de esto? Nivel 6 La tontería, eh Grande Uruguay Aguante Uruguay Viejo Aguante Uruguay Voy a ponerlo desde aquí Así sé cuánto llevo Segundito Este Vale Perfecto She ¿Dónde tú estás? Estoy esperando aquí hace rato Uy, la culo, pero ¿Sabes si los puntos de fama Que gaste comprando personajes Me devuelven al comprarme El Battle Pass del año 4? No, Nixe Si tú te compras Todos los personajes Del año 4 De cualquier Season Pass O de Pase de Año Luego te compras ese Pase de Año No te devuelve nada ¿Vale? O sea, tú compras un bundle Los tengas o no ¿Vale? Es así O Sí, tú compras Un contenido Aunque ya tengas parte de ello ¿Vale? Sí, ven, ya lo sé Lo sé Parece que ese Ese camuflaje gratis Ay, mira que guay Blitz Ese camuflaje gratis Lo voy a traer mañana Para un vídeo ¿Vale? Dice Ivanovic Dice Oh, y Burger Sin duda Burger Gente, ¿qué preferís? McDonald's o Burger? Burger Siempre Y nosotros siempre tenemos esta pelea Mentira Porque cuando quiero pedir Bueno, a ver, no es pelea Pero Yo quiero pedir siempre a McDonald's Y hay veces que Bájate, guacho Le dejo pedir Burger ¿Sabes? Pues se los de que sois McDonald's o Burger Yo creo que Burger Burger 100% McDonald's A ver No digas McDonald's Porque os voy a banear directamente Pero no os quiero influir ¿Vale? Simplemente que no vais a volver a ver en mi canal Y yo voy a banear a los de Burger Bueno, somos más ¿Qué es lo que me gusta? ¿No te gusta McDonald's? ¿Qué dices? Ni Burger Bueno, a ver Es que KFC Me parece muy poca comida Para lo que vale Ivanovic Vale, voy a verlo Ivanovic A ver si me parece ¿Vale? ¿Cuándo me has hablado? Más o menos por saber Oficina, guacho Bájate, guacho Guacho Mira, este arma Conscienciador Esto es matar menos 3 Vale, te veo Grande, grande exit ahí Grande Pero tú ya sabéis que podéis No sé Donar al canal ¿Vale? Ya sea con Bit A través de Paypal Pero bueno, en este caso pues Con Bit me mola mucho Y podéis suscribiros La verdad Si tenéis Si Ivanovic Le tengo delante Si tenéis Twitch Prime Pues podéis aprovecharlo Y darlo aquí Ese rico Prime Más de Taco Bell Fíjate, Robert Fui una vez a Taco Bell Creo que era Era Taco Bell ¿Verdad? Aquí está Lo de Madrid Y me encantó Sinceramente Me gustó mucho Me mola mucho Ivanovic Sartelio ¿Vale? Dame un segundito Me mola mucho Porque a mí me gusta mucho La comida mexicana ¿Vale? O O Asociada A comida mexicana Y tal ¿Vale? Porque me diréis Caramelo Ese que pone en Taco Bell Es basura pura Eso no es un mexicano Ni de coña Y eso me mola mucho La verdad Me gustó mucho La comida Por cierto Iba a contestar algo Se me ha olvidado Baja Guacho Baja ¿Qué era? Aquí vale ¿Vente y pedimos algo? Yo me estoy muriendo de hambre Me estáis matando Te lo juro Ah No No me acuerdo ¿Por qué uso tanto El sencedor? Melende Zotero Es porque hay un desafío ¿Vale? Hay un desafío De pase de batalla Tenemos que matar 60 60 jugadores Para que nos den 800 puntos de batalla A ver si Ay si soy Valkyria No le suena con interés Eso Grande esa cámara Tapa ahí ¿Y tus refuerzos? ¿Puedes refuerzos? ¿Uno refuerzos? Ay me ha roto la cámara ya WTF Esta es que la veo hermano No me lo creo Me ha entrado la jean No me pega ni una Bueno si le he pegado Pero no F One inside Oh mira Este perro Lo podría haber matado One inside Mira Come on Ya Eso que ha hecho Inútil Último Fuera Ah Eso es una prima De 5 ¿O tú? Diré que está afuera ¿Vale? Vale A tu derecha Cuidado en ventana A tu derecha Ahí no es jugar abierto Ahí vale 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 Lo has visto Mátalo No te da tiempo Mátalo Grande ese suelo Ahí a tope ¿Qué tiene nueva Dissociación? No me he enterado De nada De la Spain Tienes un par De vídeos En el canal Un segundito Voy a ver el mensaje Del suscriptor De Ivano Vicks Te quedé me lo sé Que me has invitado A jugar contigo Me hace mucha ilusión Y es un honor Pero es que soy Muy inseguro Y soy malillo Para jugar con vosotros Y quizás Pero de verdad Que me he emocionado Cuando he visto tu invitación Me veo todos tus vídeos Desde hace dos años Eres muy especial Muchas gracias compañero Muchas gracias Ivano Vicks Y lo he dicho Que me da igual Que la gente sea buena Me la pela Sinceramente De hecho Hemos estado jugando con Andreu Que llevaba Dos semanas jugando ¿Vale? O sea no Era igual Ganar o perder Sinceramente Vale Valkyria nada F De hecho Voy a quitarle Ah no No puedo quitarle nada Ah fuck Venga va Es un grande Ivano Vicks Muchas gracias compañero Gracias por esas palabritas Iba a ponerte un corazón Pero no sé cómo se pone un corazón Estoy seguro De que el siguiente Elite es back Los rumores Dicen que sí Dicen que podría serlo Que ventanas más altas ¿Verdad? O sea Actualmente Todas las ventanas están súper altas No están como siempre Invita a Opsis Luego si estás jugando Le invito Es que cuando He ido a invitarlo No estaba Al menos en directo No 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 Eso No 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 me lo creo tú Me han pegado Había tres Me ha quedado parido No digas que dónde estoy, cojones Ah, ¿por qué no estoy por aquí? Ve que ahí se necesita seguridad Eh, va a ir Hostia, pues Esto está abierto, cuidado ¿Hay otro más? John sin posesión, sin posesión No, no, Jäger, mira Es con el bandido Sin bomb ¿Qué diablos? Vamos Esta mierda, mira ¿Qué pone, tío? Es que voy a coberturas Que me hacen los míos Yeah ¡Ay, Dios mío! Nice One more, be careful Nice Me he pegado A dos Y Melendezotero Dice, ¿puedes jugar contigo? Sí, la siguiente Puede que sí Puedes solamente ¿Qué hora es? A los nueve A mí me apetece un burger, ¿verdad? Hostia Es que qué asco te tengo En serio te lo digo ¿Por qué? Porque te digo Que vamos y pedimos Y ahora Pues te vas a pedir para ti solo Obvio Un McDonald's, ¿verdad, Mark? Yo creo que también, tío McDonald's Quiero ver el chat lleno de McDonald's ¿Hay patatas? ¿Hay motos con patatas? No, no, no sé Ah, pero yo te he hecho la cena ¿Qué resa? Dice, ¿qué es eso de los desafíos De los 500.000 millones de no sé qué? No sé, a ver Ah, cierto Desafío pase de batalla de la comunidad Da un empujón a tu progreso En el pase de batalla Con el desafío de la comunidad De Ubisoft Club Todos juntos Superad el número mínimo De rondas ganadas en multijugador Para conseguir puntos de batalla adicionales Eh, puntuación de la comunidad No sé qué es esto Supongo que son Uh, 3 millones Ah, son bajas Son bajas en Sí, son bajas Yo 32 según esto Tengo silenciador Grande, silenciador Grande, ahí a tope ¿Cómo va ese desafío, caramelo? Pues sí, de momento Bastante bien La verdad Porque aquí una muerte Grande, ahí canón ¿Cuándo es vuestra boda? Pues cuando decidamos hacerlo La zona era complicado Que yo prefiero burger La verdad Que sí, amigo Ya lo sabemos Pues sí, ya lo sabemos Cállate Amiguitos Ya lo sabemos Grande burger Hola, burger Para mi patrocinador oficial Me encantaría Sería súper feliz Mira cómo rapea Mira cómo rapea Vale, esto puede salir Esto lo que voy a hacer Puede salir O muy bien O muy mal No era eso lo que yo quería Lo que yo quería hacer Era salirle ahí A Cuello botella Víctor, estoy detrás de Jager En el armory Lo sé, lo sé Ambos lados Vale Apuestas ¿Cuántas piñas me voy a comer En esta ronda? Como va Nice En camino En camino Uy, pues se iba a la cabeza El nuevo Mira, si pones el comando Discord Es decir, clamación Discord, te sale en el chat, ¿vale? Y es que eso es muy cheto O sea, tener toda esa ventaja El que más cerca este de esos es el que gana ¿Cuántos gigas son el PS4? No tengo ni idea, compañero Como aquí sea Bueno, ahí estamos, poco a poco De hecho, voy a ver cuánto es el burger Perdón, mañana me voy a ir a hacer Pues mira, seguro que encontraría alguna que le guste más el burger ¿Y qué? Si yo te estoy diciendo que lo que sea Pero quiero pedir y me dices que... Bueno, no me dices nada, me ignoras Pero no te he dicho nada, te he dicho que si... Es más, te he dicho que si ya te habías hecho la cena Ahí sí que me has ignorado No, no me he hecho la cena Ah, pues vente y cenamos Y te he dicho que no me he hecho la cena Rainbow Six ¿Cómo lloras, eh? ¿Cómo lloras? ¡Llora, llora! Bueno, Chris, ¿entonces qué? Que si quieres bolsa Es broma Que si te vienes, pues voy pidiendo ¿Luego me traes? Hombre, no creo que te quedas aquí, baby Dice, caramelo, ¿qué te gusta más? ¿PS4 o Xbox? PC compañero, no me gusta ninguna La verdad, no... No sé Es que te lo digo en serio Teniendo PC Para mí sobran las consolas actualmente A no ser que sea para jugar algún que otro juego exclusivo Por ejemplo, The Last of Us Me lo he pasado hace poco Han sido unas... No sé, unas... 10 horas han podido ser O algo menos o algo más No lo sé Pero han sido en Xbox... O sea, en PS4 Porque no podían ser en PC Si no Mira, hace poco... Bueno, me podéis seguir en Twitter, ¿vale? Caramelo YT Caramelo YouTube No recuerdo Hace dos días Puse cuánto había utilizado Yo, digamos, la PS4 En este último año Este, en el 2019 Y la he usado 44 horas De esas 40 y algo de horas Creo que son 10 horas de lobby Oh Esto fue la baneable Ah, no Ah, no Oh, fuck Estaba recargando Cuando he entrado Lo que pasa es que puede hacer la recarga Anular la recarga, vaya Mira, se va a ver Mira Ah, no, ya se ha visto La verdad es que el tío es súper bueno Como va... Nada, se ve que es un equipo de basura No sé qué rangos serán Pero no serán más de oro Lo te digo yo Y si caramelo hablas muy rápido Y no es lo único que hago A esa velocidad, compañero Porque dar tortas También Es broma ¿O no? ¿Quieres descubrirlo? Vamos a seguir con este también Con Twitch Platinos ¿Pero cómo van a ser estos tíos platinos? No es posible ¿En serio? Son malísimos What the fuck Bro, si son malísimos Madre mía Esta es la prueba viviente De que cualquier persona Puede llegar a cualquier rango Madre mía Las exclusivas de Xbox Están en PC Sí, con el tema de... Bueno, gracias a mis cross-off Pasó eso, la verdad Que pudieron... Eso Todas las exclusividades de Xbox Las tenemos en PC Por eso jugué... Bueno, por eso cuando saquen El nuevo Halo Lo podremos jugar en PC La verdad Yo creo que a PS4 Lo único que... Sí, sí, sí Última ronda Si no, vete a la partida Y sin problema ya va Sí, no, es que me vetan Da igual, pero no pasa nada No vale para nada Me refiero, no pasa nada No te quitan nada Simplemente es que no puedes jugar En 30 minutos Cosita así, pero da igual Es que dice que puede dar lluvia O puede que no Faltan 10 segundos ¿Qué va? Si no tiene nada Vamos, que no quiere traerte No, es mi madre Ah Los atacantes avanzan Para no sé cuánto Una bomba Vale, pues me voy, sí Ok Ok Que tóxica Por favor Reportarla Vale Qué idiota Ahora Poro, po, po Nice Grande Uruguay Abajo Uruguay No tengo ni idea, compañero Y hay una ventana Aquí detrás Pero qué cojones A ver Ay, no puedo ver aquí Can Mira esa ventana No sé qué es esa ventana La madre que me parió Dice Neko ¿Por qué se me quitó el sub? No lo sé, la verdad No tengo ni idea Gracias Kiris A aparecer en la suscripción Vamos a pasar ese Se llama estadio, compañero Estadio Y no sé, Neko Bueno Igual tienes que dar a compartir Para que te salga Vale, pero no sé Al principio yo te la veo puesta Y la suscripción también, compañero Vale, pues Vamos a entrar rusoando Lo que pasa es que no tengo ni idea de tema Vamos a ir Esto no A tope Silenciador para el desafío SMG a tope A tope Porque está en mantenimiento de la clase Ya no lo está Al menos en PC A ver Esto que pasa aquí En dos días Ah no, mañana es el cumpleaños de mi madre Mañana es el cumpleaños de mi madre Un segundo Vale, tengo que estar de una cosilla Dice F por David Alto Van Hammer Alto, compañero Alto Dice Felicita la de nuestra parte Mañana pondré un pequeño tweet Bueno, no, no, no No creo la verdad A ella nunca No sé, no le gusta todo esto No, no, no Es una persona ya Ya tiene 60 y 60 y algo No me acuerdo 60, 62 Creo que tiene 61 ¿Los cojones? Hola Ok Bueno, me deje pasar, amigo What the fuck Alto vergazo Me ha pegado Quedo para irse a las fueras Y no me van a pegar En toda la En toda la boca Joder Pau, este Tiene que la pena Aventar Va que hacer pillapís Sire los cabrones No me lo creo Por apuntar los putos pies, tío Pensaba que el pavo este se iba a agachar No pude ver la kilka A ver Muy buenas, chavales Muy buenas, chavales Y caramela y bienvenida Pero bueno, Pablete ¿Qué tramáis? Los dos juntitos Es que me he puesto a jugar con el racket Una Lo siento, gente Esta está fe, no pasa nada ¿Vas a jugar? ¿Vas a jugar? Te lo doy luego Eh, no lo sé No lo sé, la verdad Esta está fe, mi gente Esta está efísima No sabes qué Si vas a jugar Sí Eso damos un seguito Pasillo, pasillo, pasillo Pasillo Vale ¡Listo! Muy buenas, chavales ¿Por qué haces eso, tío? Ese es narco hablando siempre Que da un gran valor a la cara de los ojos El primero Así una ha puesto Yo me he echado la última de ranked con narco Y nos han tocado una gente Madre de Dios Patos, patos Buah, pero patos, patos, patos Pero patos, eh Todas las ruedas contra la hija de puta De Clash, Melo Eh, me han dado bastantes puntitos ¿Qué nivel estáis ya del pase de batalla? Yo estoy 6-7, sí Yo estoy en nivel 6, casi y medio Casi y medio Venga, os echáis una última aquí en el 9 esto Sí, voy Dame un segundo Vale, pero me has invitado O sea, me has Eh, me has invitado Me has aceptado Coño, ¿cómo se dice? Me has enviado una solicitud, ¿verdad, Meléndez? Meléndez Oteros Meléndez Invítame, Samuel Vale, Narquito David, compañero Ahora te invito Le invito a usted, ¿vale? Sí, en Medellín ¿Tan lejos? Jaime el Bombi se ha suscrito a la familia ninja Voy entrando Voy, he invitado a Medellín Invita a una amiga al juego Bueno, eso tu amigo En fin Jaime el Bombi Gracias por estar en la suscripción, compañero Gracias Gracias, crack ¿Tú estás en directo, Pablo? No, no, yo ya he acabado Ah Por eso he salido Cabrón Hostias Eres un crack ¿Qué pasa, crack? ¿Cómo estás, Narquito? ¿Qué tal tu vida? Ay, excelente, propio Excelente ¿Excelente? Estaba enfermo Sí Estaba enfermo ¿Estás siempre enfermo, cabrón? Siempre enfermo Sí, es cierto Ah, que sí ¿Estás siempre enfermo? Te lo juro Entre más viejo me ponga Más enfermo me vuelvo todos los días ¿Qué edad tienes, Narquito? Cuéntame ¿Cuánto? 29 ¡Buah, mi abuelo, tú! Pensaba que eras más mayor, la verdad Invítame Caramel ¿Qué hora puede ser tu abuelo, Pablo? Que tienes 10 años ¡Toma! Caramelo en mi abuelo también Sí ¿Todo dos abuelos? Sí Uno en Badajoz y otro en Medellín Colombia Sí Flipazo Colombia Eh, no me lo has enviado No Ninja.caramelo. ¿Vale? Cualquier otra es una inundación 1.200 puntos de R.C. cuesta ¿Verdad? Sí Cr-24 Y luego te dan 600 créditos dentro del pase A mí de que vayas avanzando Grande Vale, espero Si te gusta, sí Sí Bien grande Bien negra Ah, ¿Estabosís? Vamos a ver si estábosís El papurri Sí Más a... Veis si está en partida Ah, acaba de empezar partida F F Es más ajusto ahora Lleva... Nah, ronda cero Caran de Dios Se pega a la pantalla, tú Pa guay ¿Sí? Sí Bueno, en plan A la cámara, por lo menos ¿Eh? Pendeosis Pema... 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 ¿Cómo? ¿Cómo les pongo aquí? Pema Jutes Vale, vamos a invitar a un suscriptor Si queréis invitar a un suscriptor Lo que sea A avisar No, no, no No hay problema Dice ¿Cuántos niveles crees que tendrá el siguiente Si son tres meses o así? Supongo que uno por día Vale Buah... Se sube rápido, en verdad Sí Bueno, momento Sí Sí, llevamos seis niveles en un día ¿Es que salgas más? Claro Supongo Ah, sí No creo Sí Yo creo que siempre se va a subir lo mismo No lo sé Pero igual Igual en vez de ser mil puntos en este nivel 6 Son dos mil en el siguiente Entonces sí, ¿sabes? Ah, bueno A eso me refiero Venga, chaval, en grande A ver quién está por aquí Pemacujas, bienvenido seas Ustedes intentaron a... A clase A ver si traspasa los virus blindados y ellos o no No, no, no No traspasa nada ¿O trataron? No Pero no lo atravesa Qué guapo está Blitz, tío Me encanta todo Porque de ser así Sí, está muy chulo De ser así ya no hubieron pegado un vergazo en la cara Para esto, gente Pongo anuncios, ¿vale? No muchos Lo suficientes Para esta noche... No sé No hacer nada ¿Verdad? Come Come Ahí está Mazona Grande Mazona Igualmente Compañero Ahí está ¿Esto qué es? Vale Lesión, lesión fuera Asquerosidad de lesión Blitz es raro Está raro, ¿verdad? No, eres como un arco, tío Siempre me estás lo mismo No, pero aquí porque es una castaña, tío Alex, ¿a ti también? Le he pasado antes también a otro suscriptor Mira a ver si te ponen algo de compartir A ver si te sale Pero a mí sí me... Yo sí te veo con la suscripción, ¿sabes? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué os preguntáis? Class Me harían de quitar del juego para siempre Este hijo de puta ¿Qué te parece el mejor personaje en opinión? Sledge Voy a España ¡Veo a España! Perfecto Que he dicho que España suquea Que España... España todo lo que quieras Pero ese tío va a comer polvo Eso y mis huevos Genshin Genshin También sé lo que significa Río España Uy, me asustó esa mierda, man Sí, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué siempre... ¿Por qué siempre cambia el armamento, tío? De los personajes nuevos No lo sé Joder No sé ¿De cuánto cuesta en euros el pase? Unos 12 euros el extrol, más o menos Por levantar el caver Me han llevado a la certeza De que Sledge Es una fuerza a tener en cuenta El caver ¿Qué es el caver? No sé quién es el caver Sí, el lecho está un poco calvito Está un poco... Está cago, tío ¿Eso qué supone... ¿Eso qué viene a ser? ¿Un simulador? ¿Esto? Sí ¿Nunca has jugado? No Oh my God Narcos, virgencito No es un simulador Es como si fuera una exhibición Vale, estamos dentro de un estadio Una exhibición Te va a rayar mucho Cuando mates a una persona O cuando hayan más de dos kills seguidos ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque... La bomba... La bomba suena mucho Suenan cañones O sea, cuando... Como en... Los presenciales Como en los eventos presenciales De R6 Igual Cuando matas a alguien Suena el pum Harry habla como un junkie Es que este no sé si es Harry ¿Y tú? No, no, es... No se le... No le ha mimado Es que no lo sé Grande, Harry, grande A ver... ¿Pero dónde vamos? Pues podemos atacar directamente Por acá hay una cabera Vale, lees que tiene cosillas ¿Zermite o Luribana? ¿Quién es As? Vente, vente, vente Pega aquí un pepazo Sí, pero hay que tirar... El Sledge Sledge is dead Grande Ya está, ya está Listo, listo Rotos Eh... Complicado, eh Vale, Mossi a la izquierda Z4 A tope Muerto, vale Vale, buena, buena Buena inside Implanting Eso, señora Just cover, Ivana Pasillo, pasillo Muerto Qué bueno Mira, mira Vas a ver la pedazo de hostia Que le pega a la bandit A la bandit Uh Muy fresco eso Muy fresco Menos mal que estaba Ivana cubriendo ¿Sabes? Estaba plantando Estaba escuchando pasos al lado Y yo digo Pues será alguien de mi equipo ¿Sabes? Era el bandit ¿Sabes? La Ivana ni la olio tú Es que yo pensaba que la ha liado Claro, sí Yo digo la Ivana Ivana just cover No tienes ni que entrar Vale, delira ¿No has visto el vídeo que pone ¿Quién es el mejor jugador de R6? Ah Pues yo no No salgo yo De hecho, seguramente La haya hecho yo también ¿Sabes? Te imaginas Reaccionado mejor jugador de R6 Salgo yo Hostia, qué bueno es Que hostias Y encima de bueno es guapo ¡Fua! Qué crack Es broma, ¿vale? Que luego hay mucho ofendidito En verdad me la pela Sí, sí O no Me refiero por lo que Es broma El mejor es Jolly El Jolly es muy bueno Y además el Jolly lo conocemos personalmente De hecho, es muy amigo de Narco Pero bueno El Jolly Papá ¿Quién? Spoit A ver, a ver Estás loco, me Man, escúchame Spoit va muy flying Te lo digo, ¿eh? No Jolly también Pasa que Jolly no se va a tanto a conocer Simplemente es eso Simplemente es eso Jolly va flying también Quiero decir Pero Spoit Eso da muy bueno Pero Spoit no tiene nada que ver en el competitivo Jolly sí ha jugado muy bien Mucho competir, tío Incluso ya ganó dos nationals en Canadá de R6 Pues ya está Y ni siquiera cumplió 18 años Jolly, Jolly Es muy bueno, tío Dice El turmano se parece un chingo a ti nomás Bueno, ahora que sí Se parece bastante El otro le parece a Cristiano Ronaldo El mayor que sí Sí Escúchame Me flipa, tío A que sí Paolete siempre lo dice En plan Tiene el típico cuerpo De que tú lo veis Y el respeto ¿Sabes? Sí Se te suben los huevos, ¿verdad? ¿Para igual? Sí, sí, sí Parece que te va a soltar una hostia Tú como eso nota que es policía Sí, ¿qué? Eh... No tenemos... Sí, lo mismo, igual igual Ah, pues tira, tira a Pepo Ah, pero tenemos un Fabri Ah, F Ah, va a ver Vente, vente, que la ha malo Vale Al fondo, al fondo, a la derecha En el molo, eso Guau, era una level Nada F Es una cámara No sé Ahí va Pedazo en la boca ¿Se ha ido? Ah, no Tiene el versos de la situación de Clutch La Twitchista está en punto Madre mía ¡Vente, ahí! ¡Va a ver, Sacher! ¡Va a ver! ¡Va a ver, Sacher! Tres atacantes contra un defensor ¡Sesenta y cuatro de vida! ¡Un destino y muerto! ¡Grande, Caster! Mejor Callador Mejor muerto Cuando estás enfermo Deberías poner a tu hermano a hacer vídeos Es más cortadillo Él tiene otro rollo, la verdad No es como yo, vaya Él es más de partir mesa Jugando al contra En verdad, sí, tío Es muy de ese rollo ¿Cómo se llama Jolly? ¿Cómo se llama Jolly realmente? ¿Se llama así, Jolly? Alex Alex, vale No le sospecharía así por la voz La voz Sí que es cierto que si mi hermano el mayor Se pusiera a hacer vídeos Sí que no os daréis cuenta Porque tenemos la voz muy parecida Tenemos la voz muy parecida De hecho, cuando Una vez Bueno, varias veces que No sé, que a lo mejor la novia Llamaba a casa O Llamaba a su casa Y cogía yo el móvil ¿Vale? Porque me han estado ocupando Lo que sea, me decía Oye, Raúl, no sé, no sé cuánto En plan, no, no Soy Samuel Soy el hermano Ah, vale, vale ¿Qué? Y por eso O sea Muy parecida la voz Nada, menes A su suerte A su suerte Si quieren comprar este mouse Es el mejor mouse de todos Usen mi código Para mi narco En la tienda de culosabiertos.com El que lo tenga más abierto gana Qué cabrón Qué imbéciles Pablo, ¿serás tú el ganador hoy en día? Qué tonto de ver el día Ay, en fin Vamos a darle ganita a esto Grande No hay que no salve ni los drones El pobre Qué mapo más raro No lo entiendo Yo no sé qué carajo es Pero Ya Mira Luego te va a hacer una visita guiada ¿Vale? En la ronda de defensa Te vas a quedar flipado Es un Oregon 2.0 Sí O sea Es una mezcla de mapas Pero está muy guapo Te digo Está muy chulo ¿Sí? Sí Es la parte de arriba De Oregon Es idéntica Tío Dale, dale Situaciones clasas Por acá, por acá, por acá Por acá, por acá Por acá Hala Sí, yo, sí, yo Tira Tira No es despacito Este está tapado ¿Por dónde pusiamos? No lo sé Aguantemos un segundo Para hablar ¿Dónde? ¿Dónde? Tiene que ver por aquí En el punto, tío Es que vaya Vaya mierda Hay mierda rotación abierta Vaya mierda rotación abierta Cabrón O sea, con el gusto Estamos aquí Uy Tiene que ver y abre boquete ¿Sabes? Ojo este Tío, qué tonto que eres, tío Joder ¿Tienes abierto? Vale ¿Estás ahí dentro? No La media que le parió en arquito Con la media que íbamos, coño No sé ni a dónde estoy parado Yo tampoco Necesitamos quitarnos un par de enemigos Tienes una escalera Tienes una escalera Y ese pavón que estabas mirando No sé, pero ya nada Ah, nada jefe Yo confío 30 segundos Un deceno Se me ha hecho verlo Espérate Toma ¿Y qué pasó ahí? Es un cristal Aguanta, aguanta Lo ha matado No, de milagro Creo que lo has dejado en yo No, no, no No, no, no Cuando lo voy Cuando lo voy Pone el cristal Y dije ¡Op! Puto narco Justo abre Calamelo Justo abre mi mapa Ha sido una mala decisión De abrir eso Porque tenemos Tres posiciones Para cubrir en ese momento Vale, narco Vente conmigo Vas a flipar ¿Vale? O sea Vas a flipar Porque vas a decir Hostias Me es el mapa Créeme Sale mismo No lo entiendes Pero créeme Que vas a decir Hostias Ya sé qué mapa es O ya sé cuál es Ábreme Pues espérate Voy a brequirse Ahora tengo A ver narco Promociona tu marca De Sígame Papi Raya Baja Narco Todos los días En directo En Twitch Poco Quieren bien Un directo Bueno Anda venga We Al menos Que se dice Que abras Papi Cállate Papi Raya Baja Narco Todo el mundo Vaya Vale Raya Baja Ven para acá Vente 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 Vas a flipar ¿Vale? Vale Mapa de Oregón Entrada principal ¿Vale? Vente por aquí Escalera Que va Vente Oregón Sí Vale Mapa hacia arriba Derecha tenemos armería Ok Tenemos pasillo Izquierda tenemos máster Me digo que es terza ¿Vale? Está tratando de pegar un drone Y no puede Sí Izquierda tenemos máster ¿Vale? Sería entrada por la que siempre se entra ¿Vale? Máster Ok Aquí tenemos En plan Entrada litera ¿Vale? Sí Acá la rotación Escalera de blanca Exacto Aquí tenemos blancas ¿Vale? Aquí tenemos la ventana doble Y niños O sea Es el mapa igual O sea Si te das cuenta Es el mismo mapa ¿Vale? Es Oregón Esta parte sí Luego abajo tenemos zona de meeting Pero cambiada Pero es más o menos de ese estilo ¿Sabes? Para que tú más o menos te sepas orientar ¿Sabes? Pero está guay Está guay Está muy chulo Porque han cogido de los mejores De las mejores posiciones ¿Sabes? Pokémon Y aparte abajo es como una cancha de fútbol ¿No? Sí Es todo césped Y aparte abajo también tiene zona de Oregón Tiene Tiene varias Vaya Está bueno esto Está muy chulo ¿Tienes para siempre o no? No lo sé La verdad Molaría mucho Pero mola mucho A mí es que Está guapo Pero lo malo El tema de la cristalera Tiene posiciones demasiado Claro Mira el arco Mira Y eso que viene a ser Para que este me ha puesto Para que este me ha puesto Un rank Y quita esos cristales Creo que te va a dar más información ¿No te parece bueno los cristales? Es que Hay una bomba abajo Que es flipante Me parece bueno los cristales Escuchame Tienes que ver la bomba de abajo Ahora sí que la botamos Tiene información De toda una bomba Te lo digo Es que Recuerda que El tiene escopeta Melo Ah pues va a pegarla Mira 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 Está en Jure ¿Cuál es tu Guamá ahí? Sale 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 ese perro Por esa ventanita Que está ahí al lado Es pali ¿Es esta? Sí es esa Hola Hola Amigo Corre puto Corre puto Se está me ha pegado En verdad Vale Mira que verá tú Ayuda 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 Mira esta Toma Estaba aquí el último Verá Este era así No lo veas allí ¿Sabes qué es lo malo de esto? Se ve en blanco La gente Tío ¿Sabes? Sí sabes Ajá Es verdad Se ve blanca la gente Ey te pregunto una cosa Los uniformes esos los tiene que comprar ¿Eso viene con el Battle Pass? Es un Battle Pass Sí Con el Battle Pass Te acordás que yo te dije Te acordás con ninguna foto que yo te dije Melo Te acordás si yo te dije Yo te dije Melo Todo el mundo sigue a Pableta09 en YouTube Pinche puto Mostra el pase Escúchame Tienes un spammer Ahora lo muestro Es que perdón Tienes un puto spammer aquí Yo no digo nada Pableta09 en YouTube Es que Pablo Si no Es la única manera de que la gente lo vea Toma Toma No pasa nada Yo te quiero igual Va el narquito Siempre No, pero ni voy tan mal ¿Sabes qué? Llevo tres meses de directo Si tengo 3.000 followers 240 suscriptores Es muy bien 240, cabrón ¿Qué pasa? Dicro Yo no creo que te sigue Dicro Dicro me ha regalado Suscriptores de loco ¿Ah, sí? Uy Pues a mí no me ha regalado suscripciones Uy Uy Ahí me ha regalado mínimo Diario Me ha regalado mínimo 10 ¿Qué dices? Te lo juro por Dios Esa es la pata ¿Qué es eso? Mucha Hola, quizá Son Perfecto 50 pavos No sé cuál es el motivo De esos videocitos Pero No me rompan las cosas Espérate que al final La cámara más ortopédica Es la que menos van a ver Mírala ¿Para qué serán esas ventanitas, huevón? ¡Eh! Ventana Para verte No, para el paso Entre cosas Íltimas Para verte Ah, no Ventana abajo Coño Oh my god Verga me Espérate que yo he reforzado No ¡No! ¡Narco! Dos personas conmigo Dos personas Dos personas ¡Narco! Me estoy subiendo ¡Narco! Están subiendo la acelera Oye, yo no sé dónde estoy parado No sé ni cómo llegar allá Ya para la izquierda Eso es Para la izquierda Para la izquierda Para la izquierda ¿Dónde está el... Hostia tremenda Hostia terrible Vamos, yo no me voy a meter allá Tú estás loco Madre mía ¡Narco! Vale, vale, Narco Ya, cuidado Enfrente Eso es ¿Qué dices? Ahí lo que ha hecho nadie A la derecha, men A la derecha, por Dios ¡España! Este canter nos ha dicho Lo de... Sí, está así antes Hostias ¡Dale, venga, Narquito! ¡Dale, dale! ¡Grande, Narco! Madre mía Madre mía El ping, el ping El ping muy alto Grande, el guay Grande ¡Ale, Isbayu! Gracias por estar en su descripción, compañero Madre mía ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Basta! ¡Basta! Sabes que le ha pasado Al TDA de CLKP1 Mejor jugador de NA Ahora mismo Está en una secundaria Nada, nada Que yo me libre Está ven aquí una italiana Que ha decidido tratería ¿Me escucháis, verdad? 50 segundos Defensor contra atacante ¿Me escucháis? Sí 60 de vida 30 balas en el cargador Situación de Clash No tiene ni idea dónde está Va a dejar a su compañero totalmente vendido Parece que está picando Pero sin saber por qué Corre de una para otra Como si fuera un normal Lo ha visto Y se la lleva Grande ese puntito Para Colombia Claro que sí Grande Colombia Siguiente Grande Medellín Ojalá puedas hacer tú ese fast pick Ojalá tú lo puedas hacer Pasa mandolini Porque no sé si es la boca Se puto No pasa nada narco En otra vida Intentarás Cluchar algo Toma Luego si quieres te paso Una invitación Para Caja Terrorista ¿Vale? Luego le quitas así Le pongo nombres por encima ¿Vale? Para que parezca que son jugadores reales Y ya está ¿Vale? Así cluchas algo Situación de clash Es que Caramelo Tenemos que ir a A presentar Cuando quieras llegar a Diamante Esa temporada me dicen Venga sí Vamos Es que va con lag Madre mía Como se nota que es que es de Colombia Porque vaya lag lleva Madre mía A la media hora me dice algo Me avisas Me avisas Me avisas ¿El qué? Me avisas Para ver Diamante Esa temporada también ¿Quién? ¿Tu papá? ¿Quién? ¿Por qué no nos fuimos abajo? ¿Por qué no nos fuimos abajo? Porque arriba España Narco siempre ¡Toma! Es una basura Es una basura Ay Ay Narco No, la gente lo sigue Que es lo peor A la mierda Humana Esa Calle Por blúcido Y por blúcido ¿Ya has pedido? ¿Por dónde entran siempre sus madres? ¿Esto es todo lo que estás haciendo? Por esta trampilla ¿Eres tú, Ela? ¿Esto es todo lo que estás sorteando? Hay muchos cuarticos Hay muchos cuartos inútil Hay muchos cuartos que no tiene nada que ver con nada ¿Cómo han comprado tú? Sí, no sé Narco, ¿qué pasa? ¿Te dan...? ¿Cómo va el sorteillo ese que estás haciendo? ¿Qué? El sorteo que estás haciendo ¿Qué pasa con él? ¿Cómo va? ¿El sorteo de cuál? ¿Cuál de todos? El del Final Mouse Ratón de Razer ¿Qué tipo? Las dos gráficas Mica Carón, dame la mica, cabrón Eso no son sorteos Eso no son sorteos Son los sorteos que voy a hacer este año Ah, los sorteos Ah, los sorteos que voy a hacer este año Y ya ha comprado todos los del año Pues dámelo si quieres a mí, Narco Yo te hago promo Si va a ser lo mismo ¡Toma! Narco ¿Quieres una silla? ¿Pago el envío? Escucha esto, lo veo en serio ¿Cómo? Pago el envío Y tú me mandas un... ¿Qué me estás poniendo el PSI de pibe, verdad? Ay, bueno, ¿y qué hago? No sé, noto una presencia aquí a mi izquierda, ¿verdad? Otra fantasma Es que... Ay, sí Así que ganamos ya esta ¿Qué? ¿Dónde ayuda acá? ¿Qué persona eres? Ah, Libby Debo ayudarte, voy Hay como tres en el pasillo Vale Dispara, 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 Narco Dispara Nada, se esconde Buena, buena Nada Narco, patito Vale Vale, última armaria dice Ok, coming Hostia, le he pegado en la... Pegado en todo el cuello, tú En el cuello le he pegado, tú No trapeguis Es un armory Ahí, al fondo Dios, qué control de recoil Madre mía, uno versus dos Dos versus dos Ah, que quedan dos Pensaba que quedaba uno, tío Bueno, está jodido, yo también Ya está Narco Ya está narco con un solo normal Otra vez Ya se piensa narco que es Jolly Y no llega ni a... Ay, que por mucho que me veas narco No vas así igual que yo Toma Igual que cuando nos picamos en 2 versus 2 del... Es verdad Del Call of Duty Me regalaron, a mí me regalaron las entradas a los Challenger que jugué Sí, muy bien Vigino, a mí no te regalaron la entrada, por eso no No, gracias Así parece ir a... ¿Por qué no vuelves, estúpido? Porque la bomba es al otro lado Ah, perdón Tengo un defuso aquí, yo tengo un defuso aquí Tengo un defuso aquí, sí A ver, narco Coméntanos esas... Eh, ¿me pueden venir para acá abajo? Eh, sí, sí puede Entonces viene por ahí, ¿cierto? Sí, a ver si tengo cámara Sí, son dos Eh, ventana Ay, grande, narco Como se nota esa challenge Eh, mira dónde viene Qué jugador, tío Grande ¿Has hecho cuenta como ranking? No Un placer, compañero Un placer Sí, hemos subido ya de mante Ahí voy yo, chavales, eh ¿Qué pasa? Sí, soy yo Sí, luego la foto Venga Para mí Un asintomante Es bromo Dice Caramelo Eh... Me suéto, me he percibido Buenas, Bex Dice, ¿crees que vale la pena el pase? De momento sí, me mola mucho Menos mal que narco al fin se hace un malito clutch, tío Aunque tampoco Porque no era ni clutch, pero bueno Pasa la narco Para la siguiente Es que Venga, va Es que puedo picarlo más, pero no me apetece Ha venido En serio, si no habéis visto el... Además era... ¿Cómo era? Duelo con el... No me acuerdo cómo era, la verdad Reto con el colombiano El canal secundario Nos echamos un 2 para 2, ¿vale? En modo compañero El que más daño haga, gana Le saque como mil de daño O así En color uri Sí, en color uri En color uri En color uri Sí, el tío ya se callaba Porque no era capaz de hablar Es bicho, vale Vamos a poner un ratito de anuncio, ¿vale? Te estás dejando humillado Delante de... ¿Cuántas personas? 333 personas Eso digo nada ¿Humillado? ¿Humillado por qué? ¿Qué? ¿Cómo quiero meter el dedo, ¿sabes? Te quiero narco, hermano Te quiero Te quiero ¿Se puede colocar? Sí ¿Cómo? Tiene que ser fuera de directo, según No, es como que lo rastras Bueno, ahora me lo cuéntanos A ver, a ti ¿Vas a seguir jugando o no? Eh, no Ahora voy a cerrar un poquito Voy a cerrar un poquito Vamos a ver quién está por aquí en directo Si está, si le damos el directito O sea, el hosteito a él Mijo, seame a mi hijo, seame a mi hijo Seame a mi, por favor ¿La escena? ¿La escena? No, 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 no Ni siquiera ha sido en directo, hermano Oye Vamos a ver mientras esto, ¿vale? La pantallida Por esto, para el show en directo Pondremos algo diferente Te mando las de pego Te mando las de pego ya Hosteame Hosteame que te mando las de pego Qué tonto es el pobre Te doy 5 euros 10 Plátano Mi gente, a ver si se acaba el tema del anuncio Y le damos un hosteito a Opsis Que lo he dicho Ibamos a haber jugado con él Pero Pero pues no pudo ser, güey Una vez que justo cuando lo íbamos a invitar Él ya estaba en partida ¿Vale? Pero bueno, no pasa nada Lo dicho Tenéis En el canal principal Hoy bastante contenido ¿Vale? Todo del tema de lo nuevo Pase de batalla Etc, etc ¿Vale? Mañana tendréis un nuevo vídeo Bueno, como todos los días, ¿verdad? Canal secundario tenemos ¿Qué tenemos en el canal secundario? Estamos con Raph Con la serie de Raph Y con la serie de las sofás Que queda muy poquito para que se acabe, ¿vale? Queda muy poquito Lo mismo de todos los días 8 vídeos en cada canal al día Así como tenéis rep También, ¿eh? Vamos a ver cómo va el canal principal, ¿eh? Grande Grande ¿Vas a ver el puesto, tío? Él paga el McDonald's Él paga el McDonald's No paga el Kirchner, me parece He dicho Toma Estás tú Estás tú que va para... No Tonto que sí Pero todo, Minecraft Retraven Estará dentro de muy poquito ¿Vale? Estará dentro de muy poquito Dentro de muy poquito Creo que la semana que viene Ya tendréis vídeos O los vídeos resubidos De la serie de Minecraft ¿Vale? De Nubiland En el canal secundario ¿Cuándo nos vamos para Canadá, Amelo? ¿Vas a ir a Canadá? ¿Me puedo ir yo contigo? Si va, me voy Hablamos fuera de directo ¿Me puedo ir yo contigo? Caramelo, me dio hace Eh, fuera de lo más ¿Hablamos con quien tú ya sabes Si eres mi tutor real? No te va a llevar Bueno, bueno, eso hablamos fuera de directo ¿Seguro? Sí Me llevas en la mano ¡Cállate, Marco! ¡Cállate! Nosotros no vamos a ir allá a cuidar niños Nosotros vamos a ir allá A pasar la vida en vio ¿Qué te piensas que yo? No cuera un niño Si te vas con nosotros Si te vas con nosotros Tengo por seguro Que Caramelo A las 9 de la mañana Te vamos a poner a dormir Y me cuentas una nana Ya que estás Un cuentecito para dormir Pues sí J-X-S-X-K-X-X Gracias por esa gran suscripción Compañero Gracias por esa gran suscripción Crack Para finalizar Dime Que rayada Que eres mi tutor real, coño Que sí Que pesadilla Te voy a poner aquí en el hombro Si te llevo Como si fueras el loro No se calla No se calla En fin, gente Os voy a poner con Opsis El tito Opsis Así que nada Un placer Ay, se ha ido ya del evento Vaya, no le ha gustado mucho Muy mal Opsis Muy mal No pasa nada De hecho Un placer Y nos dejo con el tito Opsis Dale ahí mucho Amorcito Y apoyito Adiós Un placer Y adiós Nos vemos Adiós Estamos fuera